Gracias. Buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar las cuartas jornadas de calidad en la gestión de los servicios de la Universidad de La Laguna. Doy en primer lugar la palabra a la señora gerente, doña Lidia Pereira. Buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a las jornadas sobre la gestión de calidad que se celebran hoy. Lo cierto es que ya hace un tiempo que tenemos intención de realizar un encuentro de este tipo y sobre todo para hacerla desde el punto de vista no como jornada formativa en sí, sino para tratar de hacer una reflexión sobre la situación en la que se encuentra la Universidad de La Laguna en cuanto a los sistemas de gestión y también ver otros ejemplos o casos prácticos que se están dando en universidades de nuestro territorio nacional. En este caso, pues, quería agradecer a los ponentes y los participantes de las mesas que vienen de universidades, principalmente andaluzas, Granada, Jaén y, bueno, y de Murcia también. Y, nada, bueno, yo creo que espero que sea provechoso y que podamos extraer de las jornadas de hoy algunas conclusiones y, bueno, y algunos hitos para seguir avanzando. Bueno, gracias Lidia y gracias por organizar esto. Yo creo que son las cuartas y, por lo tanto, hay tres precedentes, ¿no? Pero a mí sí me parece que esto es de las cosas importantes que tenemos que hacer en la universidad. Para los de mi, no sé si edad, generación, la palabra calidad es una palabra realmente nueva, ¿no? Como la calidad aplicada a los procesos, a la prestación de servicios, etcétera, ¿no? Los que tienen la misma edad que yo solemos hablar más de hacer las cosas bien, ¿no? Es un concepto, creo que más o menos es lo mismo, el deber que tenemos los servidores públicos de hacer las cosas bien, de hacerlas con calidad, con excelencia, hacerlas de la mejor forma posible. Y hacerlo de la mejor forma posible no es solo repetir de manera reiterada, insistente, lo que siempre se ha hecho, sino que también es cuestión de echarle cabeza a las cosas que se hacen para de verdad producir un avance, una mejora sustancial. Yo creo que todos somos conscientes que la imagen que nuestra universidad da, como cualquier institución pública, la imagen ante la sociedad que damos está muy influida, muy impactada por la forma en la que prestamos el servicio público, por la forma en que hacemos lo que tenemos que hacer. Se pudiera pensar que tiene poca importancia cómo atendemos a un alumno, a un padre, cuando se acercan a la secretaría de un centro o incluso entre nosotros mismos, ¿no? Cuando un paz se acerca a hablar con un decano o se acerca a hablar con un director de departamento o al revés, ¿no? Cuando un profesor se acerca a cualquiera de los servicios que prestamos en la universidad, entre nosotros mismos, a veces no damos el trato razonable y exigible. No ya porque seamos compañeros de una misma institución, que esa actitud entre colegas deberíamos tratarnos mejor, sino que forma parte también de la imagen de la propia universidad y del clima que somos capaces de crear dentro de la propia universidad. Un clima de calidad, de excelencia, de hacer las cosas bien, no sé si estaría bien dicho, pero un clima de buen rollito entre nosotros mismos. A mí eso me parece fundamental. Yo creo que trabajar en una institución con un buen clima es mucho mejor para todos, desde todos los puntos de vista que trabajar en una institución con un mal clima. Y ese buen clima ayuda a que nuestra función social de servicio público la prestemos mejor. Hay un asunto al que yo le he dado toda mi vida mucha importancia, ¿no? Que es la satisfacción con mi propio trabajo. Eso que se llama la profesionalidad, ¿no? El hacer las cosas bien por mí mismo. Me siento mejor, creo que es mejor para mí, en plan egoístor, el hacer las cosas bien, ¿no? Y esa actitud egoístora de para mí es mejor, también es lo mejor para la sociedad, es lo mejor para la institución. Hace pocos años quizás no tuviéramos la perspectiva o la sensación de que en la Universidad de La Laguna, como en la mayoría de las universidades públicas españolas, de que no todos ya nos miran con cariño. La aparición de numerosas universidades privadas, estamos hablando de 30 universidades privadas en toda España, prácticamente la mayoría de ellas en los últimos 15, 20 años, tres universidades privadas en Canarias en los últimos cuatro años, hace, me parece a mí, a aquellos que defendemos lo público, que debemos hacer un mayor esfuerzo, ¿no?, por conseguir que el servicio público que prestamos sea de la máxima calidad. A veces para conseguirlo es necesario que haya recursos, por supuesto. Es imprescindible que haya una eficaz organización, claro que sí, ¿no? Pero también es la voluntad que cada uno de nosotros pone en lo que estamos haciendo. Insisto, y no se trata solo de repetir de forma pulcra lo que se ha venido haciendo en los últimos años, sino que también es necesario que hagamos un esfuerzo de renovación, de pensar lo que hacemos y de implicarnos a fondo. Esto no va en contra de que todos tengamos derecho a vacaciones, que todos tengamos familia a la que debemos dedicar tiempo, etc. Hay tiempo para todo, pero el tiempo de nuestra función pública, pues debemos aprovecharlo bien y prestar un buen servicio. Yo les estoy diciendo lo que tengo en la cabeza, que me parece que es lo más honesto, ¿no?, por mi parte, como rector, y porque creo que esa es la forma más eficaz de defender de verdad la universidad pública. Sé que algunos dirán, bueno, la defensa de la universidad pública es la defensa de mi empleo. Efectivamente, ¿no?, la defensa de la universidad pública es la defensa de nuestros empleos, porque somos empleados de esa universidad pública. Y hay algo más, ¿no?, aparte de la defensa legítima de nuestros propios empleos, es el compromiso con la sociedad. Yo creo que eso está en la genética de cualquier universidad pública. Tenemos una altísima función social, y ahí el PDI, los profesores, no digamos los alumnos, juegan un papel fundamental. Pero el personal de administración y servicios es esencial para que esto funcione bien, camine bien. Todos tenemos un papel que jugar en la universidad. Y a todos les pido que lo jueguen con la mayor calidad posible, con la mayor excelencia posible, con el mayor compromiso posible. Yo confío en que estas jornadas nos ayuden a mejorar, a mejorar la calidad, a mejorar la prestación de los servicios. Y les deseo, pues, que así sea. Y que el esfuerzo que han hecho los que la han organizado, y el esfuerzo que han hecho a quienes hemos invitado de otras universidades, para que nos cuenten sus experiencias, su visión, pues, todo sea, haya valido la pena, ¿no? Yo estoy seguro que sí. Sin duda, este tipo de actividades, de encuentros, de jornadas, siempre valen la pena. Agradezco especialmente la presencia de estos otros colegas de otras universidades, que nos van a trasladar su experiencia. Y a todos ustedes les agradezco que estén aquí. Y nadie estaba obligado a venir. Y, sin embargo, se han inscrito más de 100 personas, lo cual demuestra que hay un interés, una sensibilidad, por cumplir esa función. Bueno, muchísimas gracias. Y que eran inauguradas, hay que decir. Gracias. 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 Yo vea... Bien, bueno, pues tengo el placer de presentarles a Juan Hernández Armenteros, que nos va a hablar sobre la profesionalización del personal de administración y servicios de las universidades. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, profesor titular de dicha universidad. Ha sido vicerector de Asuntos Económicos en la Universidad de Málaga en el periodo comprendido entre el año 87 al 93. Desde octubre de 1993 también es profesor titular de la Universidad de Jaén, donde ocupó el cargo de gerente hasta el 2007. Es miembro del grupo de trabajo que elaboró para el Consejo de Universidades un informe sobre la financiación en el año 95. Fue secretario de la revista de estudios regionales publicadas por las universidades de Andalucía. Actualmente es miembro del consejo de redacción de la misma. Ha sido director del informe de conferencias de rectores sobre la Universidad Española en cifras. En diciembre del año 2004 fue nombrado por la ministra de Educación y Ciencia, propuesta de la CRUE, como miembro de la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, que elaboró el documento de financiación del sistema universitario español presentado en abril del año 2007. Ha sido asesor técnico de la Comisión Mixta de Financiación del Sistema Universitario Español. Pertenece al grupo de investigadores Estudia 21 de la Fundación Europea de Sociedad Educación. Y, bueno, he publicado numerosos trabajos relacionados con el ámbito universitario. Actualmente es profesor titular y jubilado de la Universidad de Jaén. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Que hay buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Yo, como estoy jubilado, no tengo tanta urgencia en llegar a Jaén. ¿Comprende? Por lo tanto, voy a disfrutar con mi señora, porque ayer hace 41 años que nos casamos. Y estamos celebrando con ustedes aquí una semana en Tenerife, que desde el año 90 que hicieron la jornada de gerencia no había vuelto. Así que vamos a disfrutar unos días. Yo, como la ponencia la tienen escrita, y ya por la edad no soy capaz de retener tanta memoria, ¿comprende? Voy a contarle un poquito lo que pueden leer con tranquilidad. La ponencia no está acabada. Es una primera reflexión que hice para el blog, porque el año pasado, en la jornada de Castellón, yo había elaborado una tabla de la que hago siempre a mano. Siempre mi número lo hago a mano. Eso aprendió el ordenador a escribir. El texto lo he escrito yo. Solo la nota a pie de página la ha confeccionado mi hijo. O sea, la ha cambiado de sitio, porque no sé pasar la nota a pie de página. Toda cosa. Ese nivel no alcanzo todavía. Pero estoy en progreso. Y quiero decirle que fue una reflexión de unos números que yo había elaborado, que el gerente de la Universidad de Salamanca, Luis, me dijo, oye, Juan, ya que tienes la sábana, ¿me la puedes llevar y la paso? Dijo, bueno, esto va a dar un capital pasarlo. Si tú quieres llevártelo, te la llevas y la pasas, que esto tiene... Yo ahora no tengo ninguna obligación y no tengo capacidad para entretenerme en esto, pagar por devoción esta tabla. Para mí, a mano, me llegan. Se la llevaron, la pasaron. Me consta que la circularon por los gerentes, la tabla. Sin literatura, no sé los gerentes lo que habrán mirado con lo ocupado que están cuando vieron tanto número. La mayoría se habrán asustado, por lo tanto, no creo que lo hayan estudiado. Y yo ya con esto, como tenía ahí ese compromiso de la entrada en el blog que estamos, pues escribí unas ideas acerca de esos números. No, ¿verdad? Voy a escribir, a ver, porque ya le han dicho que he sido 14 años gerente, 5 de vicerrector. Pues desde el año 90 no hago una maquinaria cosa de universidad. Dice, te lo sabe. Digo, es que no soy tonto. Si fuese tonto, no me sabría nada. Porque después de tantos años, si yo no me sé esto, es que tendría que ser tonto. Comprende, por lo tanto, lo que tengo es acumulado ese intangible que me decía Marian, no, ¿verdad?, de muchísimos años en contabilidad del fondo de comercio. Pues esto es lo que yo tengo. Muchos fondos de comercio que me permite, pues, como verán ustedes, si quieren, hablar el tiempo que quieran. Máximo, cuando llevo casi todo año y medio que ya dejé la docencia, pues tengo mono y puedo hablar aquí lo que quieran ustedes. Yo puedo estar toda la mañana y relajo a mi colega y ya está, no hay problema ninguno. Por lo tanto, el texto lo tienen. De esa primera blog, yo ya, cuando me pidieron venir aquí, pues digo, bueno, vais a acabar. Y ahora, tú puedes, por favor, poner la primera. Es que soy, ya le he dicho antes, no es que quiera insistir, soy un inútil tecnológico. O sea, no, la primera pantalla, por favor, poner profesionalización. Aquí tenemos… ¿Esta profesionalización? Sí, lo que quiero ver, título. Nada más que el título. Oye, es que no está duplicado, tengo que duplicar las pantallas. Esto, tecnología, toda esta cosa. Esto, bueno, pues ahora le va a salir el título. Y cuando le salga el título, para que vean por qué no está acabado. O sea, le voy a poner en el título de la ponencia, que no exactamente lo que tienen, ya cuando he tenido que escribir y trabajar, pues le he buscado una situación que dé respuesta a lo que yo quiero. Ahí tiene, ¿ve? El reto. ¿Ve? Yo quiero… ¿saben? El rector seguro que lo conoce. La CRUE tiene unas monografías que estamos elaborando con Juan Juliá, cuando ya hemos elaborado, pues vamos. Y ahora yo le voy a proponer, no lo sabe Juan Juliá todavía, lo sabré el día 9, pero no pasa nada. El día 9, como sabe el rector, presentamos el nuevo informe de la Universidad Española en Cifras. O sea, Juan no lo sabe, pero no se sorprenderá. Entonces, vamos a abrir una colección, no una colección, una serie de títulos que vamos a llamar reto. Reto de la universidad. La verdad, el reto de la profesionalización, este es uno. El reto de las becas, el reto de la movilidad, el reto de la financiación. Los temas que reiteradamente, de manera recurrente, se van señalando. Entonces, bueno, pues ya cuando tenía yo ese texto y me he puesto a analizar los números, digo, no, voy a ponerle algo más llamativo. En el sentido de que no sea, es un reto. Y ahora verán ustedes por qué es un reto. Yo se lo voy a, yo lo que hago es medir las cosas. Soy economista de formación y, por lo tanto, esto me deforma en alguna medida. Yo lo que hago medir. Conocer una realidad para cambiarla, lo primero que tiene que cuantificarla. Sé que es muy materialista, pero qué voy a ser. Ya con 65 años cumplido, cuesta trabajo cambiar ya el pensamiento. Tanto ya cuando me plantear esto, digo, bueno, vamos a añadirle algo más que me permita pasarle a los gerentes, no las sábanas que la tuvieron, sino unas reflexiones para que ahora ya si cada uno se vea la obligación, a ustedes les voy a molestar, rector, les voy a molestar con sus datos. La laguna les va a salir nada más que regular, por no decirles que muy, 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 muy poco bien. Bueno, ya verán ustedes, no tengo culpa yo, son sus datos. Por lo tanto, cada gerente va a tener que mirar los datos. Y va a tener que mirar los datos a la luz de las reflexiones que yo voy a hacer aquí. Que no la van a compartir, pero tendrán que buscar otras. Por lo tanto, tendrá la inquietud. Si no las ilusión lo que yo digo, tendrán que buscar otras. Pero lo que sí es verdad es que lo que yo analizo son la foto que cada uno de ustedes tiene en términos numéricos, en estructura. Y después de unos principios que yo parto en el concepto de profesionalización. Esto, si lo comparten, pues evidentemente la base les vendrá bien. Si no lo comparten, pues tendrán que buscar otra base que dé respuesta a su planteamiento general. Por lo tanto, quiero decirles que la ponencia, al menos le falta, al menos le falta algunos retoques. Yo siempre que empiezo a escribir, el texto ya le he dicho, lo he escrito yo entero, o sea, físicamente. Antes me lo escribían, pero ahora ya físicamente lo escribo yo. Solo a la nota pie de página esa del 3, ya le digo que no, a la página 3 no le he podido añadir. Pero le falta algún retoque, le falta la bibliografía y le faltan las conclusiones. Y estoy seguro que alguna cosilla más. Pero dará para eso, para una monografía que circule en el ámbito del equipo de gobiernos, que como bien sabes es el objetivo básico de la CRUE, con los informes que hacemos. Tiene difusión general, pero está inspirado, dirigido a que el equipo de gobierno tengan documentos para que vean a ver lo que le puede interesar. Bien hecha esta observación, pues yo ya le voy a ir contando. No he pegado el papel, porque insisto, yo no soy capaz de retener las 16 páginas que están escritas aquí y la tabla que tienen. La tabla no se la vamos a poner aquí, porque es imposible que la vean. Son tablas con muchísima información. Vamos a poner unos gráficos de muy torpes, porque me lo hizo mi hijo allí, como siempre, papá, no te mato porque tengo una relación familiar contigo, pero siempre me llama fuera de hora y tal. No va a ser nada gratis, esto es a cambio de un jamón, cosas, cosas de ese tipo. No crean ustedes que yo, es que mi hijo me ha... Nada, nada. Otro cuadro me lo pasa a mi yerno a cambio de retener yo a su hija, o sea, que no crean ustedes... O sea, yo siempre pago, siempre pago, o sea, no crean ustedes que esto es... Pues nada, a pesar de todo esto, me cuesta trabajo, los gráficos son, claro, para que si alguno hay aquí de diseño... Son muy tradicionales, son los histogramas, esos de torpe. Aquí en el informe de la cruella verán ustedes cosas más modernas, porque claro, están hechos por profesionales, más dinámicos. Lo mío es muy torpe, pero lo verán, los gráficos lo verán para lo que quieran. Y sobre todo, lo que sí le pido, por favor, es que cuando lo lean, el que tenga la curiosidad, sobre todo los responsables de recursos humanos, que es donde va dirigido, pues que vean los números. O sea, no solamente la breve reflexión que se hace, porque es imposible escribir sobre tantísima información cuantitativa. Pero sí miren los números y se posicionen, ¿no? Por lo tanto, esto sí se lo recomiendo y es la recomendación que le hago yo al gerente. Bien, hechas estas observaciones, yo le voy a decir que cuál es la motivación que hay en torno a la profesionalización de la gestión. Esto tiene su antecedente. Siempre la vida es pensar de dónde venimos para ver dónde vamos. Esto tenemos, durante muchísimos años, hemos tenido un sistema universitario centralizado, elistista, homogéneo, que evidentemente tenía una dimensión pequeña y que todos los elementos de la política universitaria, la planificación, la programación, la asignación de recursos y la evaluación, estaban reservadas al ámbito de competencia del ministerio. Eso ha sido hasta el año 83. Prácticamente ese era nuestro diseño de modelo de universidad y, por lo tanto, ¿eso qué exigía? Pues exigía que el apoyo técnico de gestión, lo que podíamos llamar la profesionalización de la gestión, pues era, del carácter periférico, era reducido y poco cualificado. Al final, lo que reservaba, esto yo le he vivido como docente, como alumno también, es obvio, porque he tenido edad para disfrutar de todo esto, no es verdad, pues durante esta etapa, pues que reservábamos a los centros barras rectorados. Pues reservábamos la organización de las clases, que el aula 23 para primero derecho, que el aula 28 para tal, y eso es lo que teníamos. Teníamos una estructura de gestión que daba respuesta a la actividad básica universitaria, que era dar servicio docente. Y, por lo tanto, todo lo demás quedaba reservado al ámbito de competencia del ministerio. Tanto la gestión no tenía relevancia. Añádanle ustedes que, junto a esto, las otras funciones de la universidad y la presencialidad de la universidad en su entorno eran muy reducidas. Tanto no había una exigencia de profesionales. Los profesionales, entre comillas, estaban en el ministerio. Ellos diseñaban, ellos programaban, ellos asignaban, ellos evaluaban. Este es el funcionamiento. ¿Cuándo se rompe ese modelo? Se rompe con la ley de reforma universitaria del 83. Y el inicio de traspaso de competencia a la comunidad de autónomas. Ustedes transfieren la competencia en el año 86. Y yo ya le animo, para que vayan, yo le he hecho, me he ido al boletín oficial, he mirado lo de ustedes. Y la directora general que asume la competencia inmaculada, yo la conocí, yo siendo ya gerente, la conocí, perdón, vicerre, todo asunto económico, conocí a inmaculada como directora general. Yo les recomiendo que lean ustedes, porque es curioso, tienen, no esperaba yo encontrar, un aneso que viene en la estructura de los 4.200 millones de pesetas que transfieren el ministerio a la comunidad para servicio de docencia de las dos universidades, de La Laguna y de La Palma. Pero es mucho más relevante que los 4.200 millones mirar la relación de personas que se transfieren. Y está Juan Hernández, entre comillas, catedrático, está Juan Hernández, entre comillas, subartelno de Grupo 5. Vean ustedes la estructura profesional que asume La Laguna y que asume La Palma de Gran Canaria en el año, como hemos dicho, en el año 86. Ya se hacen una idea de lo que había en el ministerio y de lo que ustedes estaban. Igual que ustedes, estaban todas las demás universidades. Andalucía se transfieren en el 87 y yo estaba de vicerrector cuando se transfieren las competencias a la comunidad autónoma. Tanto el traspaso de competencias cambia, no solamente la gestión, cambia la gestión como consecuencia del cambio de función. La función de la actividad docente se amplía. Frente a un modelo listista se democratiza el acceso a la universidad. Eso es el primer principio. Si ustedes leen sobre el decreto de transferencia, verán ustedes que se plantean que ante la necesidad previsible de un aumento de la demanda, se exige la aparición de un nuevo centro, casi literal le estoy nombrando el preámbulo del decreto. Por lo tanto, quiero decirle que el modelo cambia porque hay más personas que acceden a la universidad, de manera notable. Hay una expansión del sistema universitario. El rector ha nombrado la privada reciente, concretamente de aquí de Canarias, la tres que se ha creado. O sea, pero en las públicas, hasta el año 96, que se crea la última, 97, Pablo Lavide, desde el año 83 al 97 se crean 14 universidades públicas. Por lo tanto, quiero decirle que hay una expansión de las universidades y, fundamentalmente, no le voy a hablar de este problema, pero, fundamentalmente, no es un problema institucional como de producto que ofertan las instituciones. El título de ciclo y grado, los títulos, la oferta de enseñanza, se aumenta sin diversificación, sin especialización. Y eso ha generado que después, como veremos, una queda de la demanda haya problemas de eficiencia en la asignación de esos recursos. Pero, por lo tanto, el aumento de la enseñanza, el aumento de la actividad investigadora, se impulsa la actividad investigadora, hasta el año 83, prácticamente, como sabe el rector, como profesor de universidad, pues era vocacional. Vocacional. Ahora sigues casi siendo vocacional, porque no hay ninguna presión para que la hagas. Pero, bueno, pero ya, por lo menos, entre los pares queda ridículo que de vez en cuando no publique algo. Pero antes no había ni siquiera ese sentido de ridículo por parte de la actividad investigadora. El impulso de la actividad investigadora y, sobre todo, todo el tema de la gestión de todos los recursos, aquellos que se gestionaban desde Madrid y que tú no te enterabas, ahora lo tienes que generar, tienes que gestionar, tienes que mover toda la estructura presupuestaria, demanda una exigencia de recurso de gestión, una profesionalización de la gestión, que hasta la fecha anterior no era necesaria, no se notaba el déficit de esa situación. Eso es el cambio fundamental que se produce. Tanto yo lo que voy a señalarle a ustedes en los datos, como ahora verán, es la posición que tenemos en el año 2002, la posición que tenemos en el año 2015, los cambios que se han producido en términos cuantitativos para que ustedes la puedan analizar. Bien, esa situación de cambio ha dado durante muchos años, sin que se haya reducido, como verán ahora, después, ya se lo adelanto, ha dado durante muchos años que esa exigencia de gestión haya estado muy participada por la presencia en la gestión del PDI, ante la ausencia barra carencia del personal de Administración y Servicio. Eso es un problema de doble ineficiencia. Eso yo se lo apunto aquí, pero falta el cálculo. Yo tengo ahí interés en calcular esto un poquito más, pero es muy entretenido, ya lo adelanto, porque nada más que tratar de aproximarle lo suyo, lo suyo ya me he contado una mañana. Y esto de, como es por devoción, pues tanta devoción, pues uno se aburre. Ahora, si uno tiene una obligación, pues bueno, pero todo devoto, todo devoto, pues cuida un poquillo cansado. Por lo tanto, quiero decirle que eso genera una doble ineficiencia. Ineficiencia en el docente que sufre la gestión, ineficiencia en el PAS que no está desarrollando para lo que teóricamente está formado. Esto es un problema. Esto es cuando va aflorando. Va aflorando en la medida, la tensión que tenemos en la gestión, en la medida que cada vez más los usuarios de los servicios universitarios presionan para que usted le dé una respuesta rápida. No es como antes. El rector decía cuando atendemos al alumno, yo cuando en el 72 me puse en la ventanilla de la matrícula de mi facultad, que entonces perteneció a la Universidad de Granada, en Económicas, de Málaga, me puse en el 72 en la ventanilla, después de la cola y llega y dice, ¿ha traído la póliza tal? Pues yo, ¿qué póliza? Yo vengo de Torre del Campo, un pueblo, yo soy el primero de mi pueblo que va a estudiar Económica aquí en Málaga y nadie me ha dicho a mí de póliza. Después de la cola se tiene uno que volver a traer, para traerse la póliza tal. Y no había nada que sufrir. Y te pone otra vez la cola, ¿tres fotografías? ¡Ay, también qué tres fotografías! Entonces, aquí yo no había problema, comprendiendo. Hoy usted le dice la póliza, hombre, se está en base de datos, por favor, mándeme usted un e-mail, mándeme usted... ¿Cómo voy a venir yo de esta manera indocumentado, por favor? O sea, hoy hay una presión a la respuesta de la gestión, que antes no teníamos. Y hay, además, otra situación, que tenemos un modelo que genera el 83, que no le hemos cambiado, que ahora verán ustedes cuánta referencia tenemos exigiendo el cambio y no le hemos tocado, como verán, cuantitativamente. Y es que tenemos un modelo de gestión-gobierno, gobierno-gestión-organización. Pongan el orden que le haga ilusión. No, yo lo dejo libre. Que es un modelo tan tupido, tan presente, con tanta representación, que cuando uno quiere resolver algo, no sabe para dónde mirar. Aquí está Antonio detrás de la pantalla, pero no me lo resuelve. Aquí no hay nadie. ¿Qué me resuelve a mí esto? El decano dice, no, esto no. Esto es director de departamento. El director de departamento es responsable del área. El área mira a ver la cátedra. La cátedra, esto al final será del vicerrector. Y el vicerrector dice, no, 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 tú vete al coordinador del secretariado de J24. Por favor, démosle una respuesta. ¿Veis eso el modelo que tenemos? Ese es el conflicto que tenemos. Esa es la tensión de gestión. ¿Quién lo sufre al final? Una mala gestión, una ineficiencia. Esa es la reflexión que es pertinente realizar. ¿Comprende? Bueno, pues sobre eso es mi trabajo. Sobre esos problemas que yo he sufrido, que he disfrutado, que he observado, que he analizado. Pues digo, bueno, vamos a cuantificarlo. Vamos a medir esto. Y yo no le hago ninguna propuesta de resolución, porque ya le señalo aquí, que evidentemente después cada universidad tiene su singularidad, como veré, voy a señalar. Y cada uno tiene sus necesidades. Y cada uno tiene sus relaciones en el ámbito de los colectivos que conforma su institución. Y tiene su cultura, y tiene su historia. Por lo tanto, es muy difícil establecer un modelo, aunque yo le dé parámetros, pero es muy difícil establecer un modelo que homogeneice la gestión universitaria. Por lo tanto, yo, eso ya no se lo voy, insisto, verán en el documento, aunque falte a las conclusiones, verán que no van a encontrar una solución, porque yo no la tengo. Porque tener una solución es estudiar singularmente la laguna. Y yo buscarme, conociendo la laguna y hablando con la laguna, ver cuál sería lo adecuado en este momento para la laguna. Yo lo que doy son señales, no soluciones, porque evidentemente, si lo tuviera aquí todo esto, pues, adiós, ya no estaba, ni me había jubilado, estaría hartado de billetes. Por lo tanto, no puede ser. Le voy a dar, para que vean ustedes, que no es un hecho accidental. Le voy a dar cuatro referencias como antecedentes documentales. Pueden encontrar miles. Cuantificadas, muy pocas. Muy pocas. Reflexiones, muchas. O sea, de apertura de curso, toda la que ustedes ven de los rectores, será atípico que encuentren una apertura de curso que un rector no diga tenemos que mejorar la profesionalización de la gestión universitaria. Sería atípica que ustedes encuentren alguna que no digan esto. Por lo tanto, referencia muchísima. Yo le voy a nombrar documentos que tienen más envergadura. Insisto, cuantificada poco. Y lo poco que está cuantificada lo he hecho yo, en esos documentos, porque lo he elaborado yo. Por lo tanto, ya le señalo que conozco bien lo que hay detrás de esto. El primer documento que yo le voy a nombrar es el documento que hicimos en el año 94 sobre financiación. Esto fue por el Consejo de Universidades, o lo presidió el secretario de Universidades, del Consejo de Universidades y elaboramos un documento de financiación. Un documento de financiación, pues, ese era más ambicioso solamente que la financiación y había un epígrafe que hablaba de la organización de las universidades y se señalaba como principio básico potenciar la profesionalización de la gestión universitaria. Aquí ya estaba señalado. ¿Por qué en ese documento planteamos esta observación? Porque si ustedes van a leer el RU del año 83 y miran el capítulo, esta es la nota a pie de página, que mi hijo me ha pasado de sitio, espero que lo lean, leen el título, el título sexto referido al PAS, el artículo 49 a 51, no dice nada de lo que tiene que hacer esta familia. El RU no dice nada. Nada. Entonces, ¿qué hicimos en el documento de financiación del año 94? Pues, decir, esto de profesionalización, ¿qué es? Vamos a decirle a esta familia lo que tienen que hacer. Le dijimos, oiga, mire, lo primero, ya señalamos aquí, es diferente el docente del PAS. Es importante esto, ¿eh? Uno tiene unas funciones docentes, otro tiene unas funciones de gestión. Vale. Por lo tanto, las funciones de gestión están reservadas, no en exclusiva, aconsejan que se desarrollen por el personal cualificado para tal desempeño. ¿Y cuáles serían las funciones? Pues, oiga, mire, la planificación, la definición del objetivo institucional no está reservado al PAS, ya se lo adelanto. Está reservado al equipo de gobierno y al órgano de representación. Es el que dice en combinación, esto lo añado yo ahora, en combinación o en coordinación con el financiador, con la comunidad autónoma, por eso de que somos públicos, ¿cuáles serían los objetivos de la Universidad de La Laguna para los próximos años? Parece lógico que el órgano de financiación competente, el gobierno de Canarias, junto con el gobierno de la Universidad de La Laguna, diga, oye, vamos a hacer un plan estratégico que defina cuáles son los objetivos para los próximos ocho o diez años que sean revisables y tú lo llevas a tu órgano, rector, lo debates allí y tengamos un consenso y a eso le vamos a establecer una capacidad económica y una programación. Bueno, eso es lo que tiene reservado el órgano de gobierno. A partir de ahí son órganos de gestión. la ejecución de eso, la materialización, la evaluación, todo eso es de gestión, todo eso es paz, paz. Cuanto más paz, mejor, cuanto menos PDI, mejor. Por una razón muy simple, el PDI es un accidente en esto y además sufridor, se lo digo por experiencia. Cuando yo llegué al vicerrectorado de asunto económico, antes había estado diez meses en profesorado y llevaba diez años en la universidad como docente, jamás había tenido ningún cargo y lo primero que me tengo que hacer cargo es de liquidar el presupuesto del 87 y abrir el presupuesto del 88 en la Universidad de Málaga y yo no sabía algunos si son de gestión económica o al menos han examinado por lo menos de paz, sabrán que es el capítulo 1, el 12, el 227, pues yo no tenía ni idea de esto, ni la había estudiado la carrera, ni la había estudiado después y tenía que liquidar un presupuesto y pintar otro y se asigna a un ignorante como yo la responsabilidad de elaborar un presupuesto ¿y ustedes creen que había mucha gente que me ayudara en mi universidad de Málaga en el 88 para hacer esto? En el PAS voy al denómina y digo Julia, esto del 101 que hay a ti ¿qué coño te importa? ¿para qué quieres saber tanto? ¿tú no cobras el denómina? Julia está viva todavía, jubilada como yo pero viva la jefa de sesión de personal ¿a quién le preguntaba yo que me implicara esto del capítulo de aquel? ¿qué es una estructura de gasto corriente? ¿qué es un ahorro en operación de corriente? pues no había nadie en la Universidad de Málaga el de contabilidad contabilidad sí derechos, obligaciones, está contraído, está en fase, qué fase está en AD pero vamos a ver había un déficit tremendo en la gestión por lo que le he señalado por lo tanto si yo llego allí y yo lo que estaba hecho toda mi vida lo que estaba haciendo era política regional y política de bancos que es mi tesis doctoral yo casi allí sufrí ¿por qué me he convertido? porque yo digo bueno, esto yo no puedo estar aquí dando la cara esto es la honra del docente dando la cara lo que hace el rector venía aquí esta mañana tiene que reflexionar a ver qué mensaje le da a ustedes no puede improvisar tiene por experiencia que tiene tiene que darle un mensaje pues esto como él mismo ha señalado el hacer la cosa bien ese concepto de calidad de hacer la cosa bien o no hacerlo de manera ridícula si quieren ustedes me digo a la otra cara pues te obliga a que tenga que preocuparte si no que te haces pues te vas y sufres allí yo estoy sufriendo aquí porque tengo que hacer mi investigación yo aquí más ahora con la competitividad que hay con los JSR como se llame en estos papeles que tiene que elaborar para que promociones ¿comprende? por lo tanto esto es muy difícil en el ámbito del PDI y no hay estructura de paz cuando se va Juan Hernández entra Pedro Pérez y dice ¿y aquí qué? dice el otro yo aquí ya ha salido Juan Hernández aquí he dejado unos papelillos usted verá yo aquí algo que usted me diga pero ¿qué te digo? digo oye eso usted dirá ven ustedes que ha cambiado esto ven lo que ha cambiado bueno pues esto es en el primer documento señalábamos esto no con tanto detalle pero lo pueden encontrar hay un segundo documento un poquito más tarde no tanto la CRUE la conferencia de rectores le encarga al rector Vircal que elabore un informe que se llama Universidad 2000 aquí voy a hacer mención a un compañero fallecido colega que aprendí mucho de él porque es una persona experta ya en aquella fecha José Luis Moreno Becerra profesor de esta universidad compañero de mi disciplina compañero de Málaga compañero de cátedra de Juan Ramón Cuadrado maestros los dos mismos y tuvo la desgracia como saben algunos de ustedes de fallecer muy joven pues con José Luis participamos en una jornada esto era un grupo muy heterogéneo y nosotros participamos José Luis y yo y otros más en la mesa de financiación en este documento lo importante era la financiación que condiciona todo pero ya también señalábamos acerca de la profesionalización y decíamos oiga hay que mejorar hay cargo que tienen una exigencia directiva de conocimientos el modelo holandés de los decanos estaba presente cuando escribíamos esto los decanos como probablemente sepan ustedes a final de la década de los 90 primero de los 2000 pues decanos en las facultades en la Universidad de Londres tenía una dedicación de exclusividad temporal mínima y se le exigía unos conocimientos técnicos para dirigir el decanato tanto decía oiga vamos a poner que tenga una exigencia unos conocimientos y vamos a decirle también que vemos pues que mirábamos un poquito los números de manera estudiamos un general porque insisto los primeros datos del 94 no había nada lo poco lo lleve yo de una revista de estudios regionales como se le participó en esta revista de una jornada que hicimos en el rincón de la victoria el número 37 de la revista de estudios regionales que estaba toda la información que había de universidades en España está publicada en ese número o sea no había nada no teníamos información empezamos después ya a elaborar los informes de la Universidad Española en cifra y ya vamos teniendo información pues aquí señalábamos igual oiga el tema del PAS lo primero que tenemos que mirar es cuántos son qué cualificación tiene qué funciones y qué medir todo esto señalábamos déficit un documento más reciente ya que ya si teníamos información es el modelo esta referencia que ha señalado la gerenta es la referencia bibliográfica mía que es el modelo que perdón el documento que hicimos en la comisión mixta de financiación que aprobaron los rectores en abril de 2010 sobre la financiación es el documento que se titula documento de mejor y seguimiento de la política de financiación de las universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del sistema el título se lo puso el secretario de general de universidades Rubir Arta que es un título muy agotador pero como en catalán se acababa antes lo puso así y es agotado el título pero quiero decir es un documento sobre financiación y aquí ya si los datos ya son míos y el texto también es mío por tanto este documento el 80% lo escribimos con Antonio Pérez y yo y se debatió y aquí hay ya tres cosas concretitas decimos ¿qué tiene que hacer usted con el PAP para la profesionalización? mejorar la relación PAP-PD primero segundo mejorar la cualificación profesional y tercero oiga úsete una herramienta que sea capaz de poderla aplicar en cada caso tenga flexibilidad y adaptabilidad en la estructura del PAS no es rígido eso es un fallo del PAS se lo señalo voy a señalar cosas que están más en el PDI y cosas que están muy mal en el PAS que no son ustedes capaces de resolver yo me he peleado mucho entre comillas lo de la pelea con el comité de empresa la junta de personal y es que no es negocio digo pero si yo me lo sé ¿por qué tenemos que perder cuatro días diciendo tonterías? yo te traigo una relación de puesto de trabajo te justifico todo lo puesto de trabajo te justifico los niveles y la asignación de recursos si tú eres capaz de cambiarlo yo te lo acepto traes la documentada ¿por qué tenemos? no, dime que te da 22 yo te pido 84 y ya nos quedamos en 41 pero ¿por qué? ¿y por qué tengo yo? oiga, no no podemos hacer la movilidad la carrera profesional no es que usted se vaya de un sitio y cuando tenga una pequeña estructura profesional usted me la cambie cuando usted ya sabe algo de asunto económico le ha salido un negociado de medio punto más y usted se va a gestión académica y después medio punto más y usted se va a investigación y medio punto más y usted se va después a conserjería auxiliar no hombre eso no es la carrera profesional eso es una putada claro eso es que eso no puede ser una cosa es derecho y otra cosa es incordio por lo tanto todo esto lo tienen que tener ustedes presente cuando sea y esto da muchísimo muchísimo penar a la profesionalización de la gestión y eso da mucha cabida al PDI porque el PDI está cualificado para esto porque se lo estudia y se lo aprende y si no se va si es honesto con lo que asume la responsabilidad como yo le dije que personalmente he tenido que hacer dejar lo que lleve a trabajar toda la vida y dedicarme a esto y claro tengo un fondo de comercio como he dicho desde el año 88 estudiando esto si no hubiera aprendido ya le he dicho antes que sería tonto por lo tanto quiero decirle que esto cuando llega un PDI y está en una función dice que es lo que hay aquí cual es mi cometido que dato tengo que da se prepara algo el problema es que no tiene secuencia porque se va no hay desarrollo porque no tiene estructura entonces esto es lo que el PAD tiene que resolver si quieren ser profesionales comprende la profesionalización no es que me suba este nivel que está bien el rector lo ha dicho el buen hacer no está en contra de la vacación y de cuidar al hijo esto es una cosa que no quita la otra es una condición necesaria tenés una estructura es una condición necesaria a cualificar la plantilla pero no es suficiente comprende por lo tanto eso es importante y aquí en ese problema no se lo puedo cifrar los dos primeros aumentar la relación PAS-PDI mejorar la cualificación tienen datos aquí para que se entretenga en las sábanas que hay ahí y algunas que todavía no están hechas para que ustedes las midan y miren su universidad y miren Canarias miren con la credibilidad la gana yo les voy a señalar lo más relevante pero el punto tercero que señalábamos en el documento éramos conscientes cuando lo escribíamos los que lo hemos escrito hemos sido gerentes José Antonio Pérez sigue siendo gerente de la Politécnica de Valencia sabemos lo que estamos hablando lo hemos disfrutado y por lo tanto pedimos ese cambio si ustedes no generan ese cambio es difícil por mucho que el gerente quiera escuchar dejar de escuchar por mucho no ustedes tienen que cambiar esa postura de adaptabilidad al cambio a la exigencia si ustedes por ejemplo la Universidad de Laguna tienen un déficit notorio en términos comparativos relativos con la actividad investigadora eso dicen todos los números y hay que potenciar la actividad investigadora y para ello tengo que profesionalizar la gestión de la investigación pues tengo que definir perfiles específicos para esto y el compromiso de que cuando Juan Hernández aterriza allí vive 10 años allí no se puede cambiar y si hay un itinerario en el sitio es un itinerario de evaluación de la función y en lugar de ganar ganar a 2 y medio pero no necesariamente tiene que ser jefe de sesión jefe de servicio jefe de área jefe no hombre por favor que nos van a volver locos esto si no se cambia sepan ustedes porque la mayoría de aquí de ustedes son PAS y algunos muy jovencitos que le queda un disfrute sean conscientes de esto si no no vamos a mejorar la universidad finalmente le voy a nombrar otro documento externo a nosotros externo a nosotros para que ven ustedes como desde la calle no miran y por lo tanto no es una cosa de que nosotros desde dentro solo no veamos este no mira nada más que regular es su papel Tribunal de Cuenta del Estado Tribunal de Cuenta del Estado ha hecho varios informes más recientes del año 2012 boletín oficial de 9 del día de 2015 de una auditoría horizontal ha hecho algunas verticales esta es pertinente tiene muchas páginas en el boletín interesante su lectura son muchas páginitas aquí la tienen nombrada la página que tienen por si se quieren entretener boletín se ha visto en una lección muy chiquitita incordiosa pero bueno no hay tampoco que llevárselo a la cama para leer puede uno buscar un relato ¿qué dice aquí el Tribunal de Cuenta? que tiene la obligación de auditar nuestra cuenta oiga ustedes son pocos transparentes son aburridos con esto somos bastante transparentes pero son aburridos ellos lo ponen así como pauta son pocos transparentes confunde mucho los datos también el Tribunal de Cuenta pero bueno son pocos transparentes rinde poca cuenta pero sobre todo tiene una estructura de gobierno que es un K y una gestión manifestamente mejorable y se lo dicen reiteradamente y se lo señalan universidad a universidad por lo tanto tenemos antecedentes que nos permiten señalar que el tema de la profesionalización de la gestión no es un hecho accidental que es un reto de la profesionalización es un reto de las universidades que tenemos que abordar y además vemos que todas las referencias que le he nombrado y muchísimas que podían nombrarle insisto coinciden tienen como un denominador como un denominador acerca de la función de la diferenciación funcional acerca del tamaño acerca de la cualificación acerca de la formación y organización del PAS todos tienen elementos comunes que nos hacen llevar y orientar cuál debería ser la política de la profesionalización de la gestión ahora le voy a pasar a darle los datos yo cuando quieran ustedes yo insisto ya le voy a dar los datos cuando quieran ustedes yo me callo porque insisto puedo estar aquí relajadamente hablando ya que ya he sudado lo necesario ya no es problema ninguno puedo hablarlo a la hora que quiera bien pues vamos a ver los datos los datos primero los tienen el cuadro 4 el cuadro le voy a señalar con la estructura para que accedan a la información y por qué están yo pongo un cuadro detrás de otro porque tiene su lógica no pongo el 1 y después pongo el 2 porque después del 1 viene el 2 hasta ahí alcanzo yo por lo tanto la estructura de la información yo se la doy para que tenga una lectura lógica en análisis tanto vean de esa manera yo ya me enseñaron hace años que si un papel vuela y se lo encuentra uno tiene que saberlo interpretar si no le pasa a carpe de manera que si ustedes cogen un cuadro mío siempre verán que tiene explicación fuente base indicadores explicados todo para que ese cuadro solo puedan entenderlo pues el cuadro 1 2 y 3 tiene en el 1 a nivel de comunidades autónomas tiene evolución de las variables productivas que vamos a relacionar con el PAS porque el PAS no es un adorno está justificado por función las dos variables productivas que vamos a utilizar como verán ustedes son alumnos matriculados en cualquier tipo de enseñanza oficial universidades como la autónoma de Barcelona me puede señalar o la Carlos III 5 o 6 en España que es pertinente incorporar a no oficiales no por ejemplo máster experto y especialista porque tienen una demanda importante pero aquí los datos que ustedes van a registrar 2002 2008 2015 ya le explicaré porque esos años son alumnos de grado o ciclo en aquella época máster y doctorado sumados numerador ya tenemos la dimensión a lo que nos vamos a dirigir denominador lo que le prestamos servicio al PAS ya tiene el indicador de capacidad productiva atendida por lo tanto con quien se relaciona el PAS quien es el demandante principal de servicio para esa función el PDI ese es su interlocuto directo el PDI desempeña la función de docente e investigadora por lo tanto yo tengo el indicador la presencia del PDI expresado un equivalente a tiempo completo para que no haya problemas con si asociados números equivalentes a tiempo completo esto traducido para que sea homogéneo el análisis tanto tiene la evolución del PDI etc 2002 2008 2015 a nivel de comunidad si lo tiene a nivel de comunidad es obvio que lo tiene a nivel de institución después tienen dos variables de carácter financiero de las dos productivas de las reales ustedes pueden decir que ¿por qué esta doy no alguna más? yo he hecho algunos numerillos y si incorporo más información hasta el agotamiento no ilustra más la reflexión tanto yo he sido selectivo en la variable ¿por qué? porque al final lo que yo quiero es que sea manejable el modelo que ustedes de análisis traslade no por poner mucha más información vamos a concluir más cosas tanto esas son las dos las dos financieras que tienen representación para el PAS que se mueve el PAS con ellas muy directamente diariamente por una parte el gasto el gasto de operaciones financieras el presupuesto liquidado del 1 a 7 eso lo mueve el PAS por lo tanto ver como evoluciona ese presupuesto es importante después un hecho singular específico en términos financieros que diferencia notablemente a las universidades españolas muy notablemente y se ve con los datos aquí también se ve que es los ingresos de investigación aquí se ve rápidamente se ve qué perfil tiene cada universidad cuando le mete los indicadores del PAS la investigación es un cutrerío de gestión en todo el sistema universitario público español en el día de hoy no hace dos siglos en el día de hoy es un cutrerío mal gestionada tardíamente poco transparente de torpe así se lo digo clarísimamente mejorable 100 de 100 mal gestionada y por lo tanto ahí se le nota las universidades que tienen no se puede gestionar investigación en auxiliar administrativos aunque sean premio Nobel se retribuyen como auxiliar administrativo son premio Nobel pero retribuido como auxiliar administrativo pues no se puede gestionar la investigación hoy ni nunca pero hoy no se puede gestionar con auxiliar administrativo no se puede gestionar investigación con la movilidad a la adecuación de la carrera profesional del incidente que está allí no se puede gestionar esto por lo tanto se ve ustedes cuando vayan a los números irán a ese indicador y verán las universidades que aparecen tardíamente en posición en los rankings y las que no aparecen y las que no tienen actividad investigadora y las que les salen de propósito claro pues ya lo verán ustedes por lo tanto son los cuatro indicadores que van a manejar cuatro indicadores dos de presencia física productivos dos financieros pueden añadir más si quieren lo que quieran nada más que meter datos y ver lo que hay y después tenemos la información del PAS total PAS y PAS de gestión que llamo yo la presencia me la da el total PAS la participación de total PAS desde el 1 al 5 desde el E a la presencia la cualificación me la da la gestión lo que el ámbito de la gestión me lo da el nivel 1 2 el A y B sumando esto defino como grupo de gestión estos son los que tienen la responsabilidad de la dirección y de la programación de la gestión universitaria y por lo tanto cuanta más cualificación tengo más presencia en teoría estoy lo que yo no soy capaz ya de cualificarle pero en teoría mejor más eficiente debería ser la gestión ustedes aquí tienen los números deciden lo que quieran ¿qué me dicen los datos? podemos amigo poner el gráfico ahora nos salimos del dibujito este no vamos los gráficos ya solo gráfico el gráfico 1 el PAS es el gráfico pone gráfico ese ese es el gráfico 1 pues ahí tienen ustedes lo que le he nombrado esto que ha pasado en el periodo ahí tienen dos periodos es el gráfico 1 aquí arriba el número aquí el 1 yo me ha sañado a mí que digo esto me ha pasado a mí que esto ya digo yo es que yo de cerca me tengo que quitar la gafa y de lejos no veo imagínense ustedes bueno pues aquí tenemos esto estas son las variables que le he nombrado eso es lo que ha pasado esto es la evolución 2002-2008 todo crece menos los alumnos ven ustedes ahí 2008-2015 mimetizamos la crisis todas las variables caen menos el PAS de gestión en el periodo que tienen ustedes ahí 2002-2015 es que la referencia pues el PAS se alinea con las variables productivas y financieras eso es el conjunto de universidades públicas presenciales yo siempre en análisis excluyo la UNED la UNED no la podemos comparar con la presencial tiene un comportamiento diferente siempre tan excluida la demás es tan toda eso es lo que ha pasado ahí ¿qué le quiero indicar con esto? voy a ver si tengo yo mi dibujito si lo tengo yo aquí y ya le señalo vean ustedes que el comportamiento que tienen aquí la última columna es la que nos interesa la dos última total PAS y PAS de gestión estos son crecimientos importantes en el PAS de gestión más que en el PAS claro ¿por qué? porque veníamos por eso le he dicho léanse ustedes el decreto de transferencia del año 84 y ya se sitúan para que vean ustedes cuánto estaban se contaban con los dedos de una mano sobraban lo que pensaban por lo tanto claro ya tienen alguno más comprendo por lo tanto el sistema funcionaba con una estructura muy poca y por lo tanto ese dimensionamiento se produce incluso en periodos de crisis hay un proceso de adaptación de crecimiento simplemente por promoción interna o sea no hay ni siquiera aumento de efectivos sino por promoción interna vean ustedes que en el periodo insisto de crecimiento pues la única variable que son las azules de crecimiento son las azules la única variable que cae son los alumnos lógico los alumnos caen porque en mercado de trabajo como yo le decía a mi consejera los ferrayistas no sé si saben ustedes lo que son los ferrayistas ferrayistas son los que hacen la ferralla para la obra pues para eso lo único que he tenido mano y un alicates ese es el conocimiento que se requiere y te pagaban siempre en negro pero te pagaban en negro 40.000 pesetas porque hablo de pesetas y cobraba 200.000 en talega entonces los chavales con 16 años no acababan la secundaria estoy hablando de una realidad andalucía que no sé en canarias que sería muy diferente pero presumo que no que los chavales no acababan ni siquiera la obligatoria ¿por qué? porque el mercado no era la demanda de empleo no era exigente en cualificación y las retribuciones se han elevado y el chaval que se salía cuando tenía al colega seguía el instituto y después acababa maestro le decía pues hombre si llevo yo ya 10 años ganando 40.000 duros que como hablaban en mi pueblo 40.000 duros y tú todavía no has sacado las oposiciones qué listo eres tanto el mercado no era exigente y la gente abandonaba eso cae cuando la crisis dice oiga el coste de oportunidad de abandonar el estudio es muy bajo usted va a permanecer por eso tiene una caída menor de los alumnos en el periodo es muy importante porque la alumna aumenta no es solo que la universidad quiera tener más matrículas es el contexto como está influyendo las demás variables van en aumento y aumenta mucho la investigación ya les he dicho antes que en el 83 no hacíamos investigación cambias a partir de la década de los 90 es cuando empezamos a realizar investigación con carácter general por eso los crecimientos son tan importantes y por eso la caída también es importante ese es el comportamiento de la variable que tenemos ahí a nivel de comunidades autónomas si podamos pasar el segundo para que vean ustedes le voy ahora a comentar el gráfico 2 que es este vale correcto ¿puedes poner el gráfico 2? eso es el comportamiento del PAS del PAS de gestión y el PAS general a nivel de comunidades autónomas ese es el cuadro número 4 que tienen todos los datos ya ven ustedes que los crecimientos de uno y otro son muy dispares esto no vale para nada porque no está relacionado con nada de actividad si uno ya eran muchos pues difícilmente va a crecer mucho si eran pocos por un poquito que haya crecido tiene un crecimiento mayor no es explicativo lo tienen ahí para que lo vean como ha evolucionado en este periodo de 2000 2002 a 2015 el conjunto del PAS y el PAS de gestión con carácter general el conjunto de la universidad de públicas ven ustedes que han crecido el PAS ha crecido un 16% y el PAS de gestión un 63% tanto lo que verán ustedes y eso ya si se va a notar desde primera cuando analicen los números es que el comportamiento de entrada del año 2002 ya presentaban las universidades tanto en términos cuantitativos como cualitativos en número de PAS y en PAS de gestión presentaban diferencias muy notables entre las universidades y que la evolución no ha cambiado sustantivamente las posiciones de las universidades ni siquiera en el periodo de crecimiento en que todas las universidades dispusimos de recurso para poderlo adaptar a lo que cada uno le pareció más pertinente tanto quiero decirle que hay una presencia en el comportamiento del PAS muy diferente de unas a otras de las universidades y sobre todo en los crecimientos de la cualificación aquí hay universidades que crecieron en términos cuantitativos el PAS pero crecieron aún más el PAS de gestión ¿por qué? porque empezaron a dotar los servicios de gestión de cualificación de respuesta a las necesidades de respuesta a las necesidades de transparencia institucional de respuesta a las necesidades de gestión de la investigación de respuesta de necesidades a la toma de decisiones y eso te requiere personal que esté cualificado para que pueda generar las unidades de toma de datos que empezamos cuando elaborábamos el informe de universidad española en cifra pues esto es un resultado de recabar esta información y antes prácticamente no existía nadie en la universidad con responsabilidad de agregar los datos el referente que todavía sigue siendo para que ven ustedes del caos de gestión en la información y por lo tanto la dureza en la toma de decisiones es la Politécnica de Madrid las Politécnicas tradicionalmente son universidades de centros los centros conforman la universidad no la universidad de los centros y entonces el dato de la escuela de ingenieros agrónomos te lo tenía que dar ingenieros agrónomos la escuela de ingenieros de camino te daba de camino arquitectura te daba arquitectura y el gerente o el rector para tener la información de todo tenía que pedir al director del centro que hiciera el favor de darle el número de alumnos matriculados del PAC que tenía del presupuesto que tenía esto insisto al día de hoy no crean ustedes al día de hoy 17 Politécnica de Madrid sigue presentando ese déficit día de hoy 26 de septiembre del año 2017 sigue presentando ese déficit obviamente no con la intensidad del año 90 del año 98 cuando presentamos el primer informe de la Universidad Española en cifra con un librito chiquitito que me presentó el rector de la Politécnica de Madrid porque era el presidente de la CRUE y lo presentó y claro no había ni un dato suyo imagínate el rector que tú estás presentando el informe aquí conmigo y estoy allí en su universidad en la Politécnica de Madrid y dice bueno pues aquí vamos a ver los datos y dice oye por cierto Juan y me mira así y veo aquí y estoy mirando aquí y la raya y la raya de la Politécnica de Madrid no está ahí así efectivamente el rector pero yo no puedo matar a tu gerente comprende esto ya afortunadamente no está otra cosa es que se usen los datos datos ahí para tomar decisiones acertadamente o por lo menos no necesariamente equivocadas que es importante también tanto los datos los de soporte lo tienen ahí la evolución es muy diferente yo le voy a poner los gráficos para que vean ustedes insisto la lectura la tienen aquí yo no puedo memorizar ni le quiero cansar vamos a pasar al gráfico tres y cuatro para que vean ustedes y cinco cómo ha evolucionado esto ya más esto ya aproxima más la realidad ahora después la veremos con la variable productiva que ya es la que ajusta pero esta ya miren esto es este es el gráfico tres pues en el gráfico tres tienen ustedes cómo ha evolucionado la estructura del PAS la estructura del PAS a nivel del conjunto de las universidades públicas presenciales en el año 2002 2008 y 2015 el 2002 el azul el 2008 el rojo y el 2015 es el verde la primera columna es el grupo A la columna segunda columna B A 1 están sumados B 2 tanto que me interesa a mí que vean la columna 3 que es gestión y el resto este es el modelo general vean ustedes en el modelo general cómo ha evolucionado gestión en el año 2002 de cada 100 PAS 21 20 69 eran de gestión en el año 2008 con todo el periodo de crecimiento 24 75 5 puntos más en el año 2015 con crisis representamos 26,66 de cada 100 27 PAS corresponde al ámbito de la gestión esto es el sistema podemos pasar para que veamos la laguna no se tiren al mar por favor el siguiente si siguiente 4 esa es la laguna esos son datos de la laguna vean ustedes la debilidad que tienen en gestión lo ven lo están viendo esto modelo Cruz Campo saben ustedes la cerveza Cruz Campo la imagen identificativa cual es se acuerdan del señor este que está me voy a poner de pie está apoyando un barrilete y está así gordito este es ustedes el modelo Cruz Campo mucha barriga poca cabeza y sin pie ¿no ven? esto para que sirve ¿no ven? esto es manifestamente mejorable ustedes tienen una presencia de fe muy elevada concretamente de cada 100 tienen 50 no está mal pero de cada 100 en el día de hoy tienen en el año 2015 siempre lo que hayan cambiado del 15 para acá obviamente lo deconozco porque son los datos que tenemos lo último que vamos a publicar dentro de 10 días el día 9 se presenta el informe bien pues en el día 15 tienen ustedes de cada 100 13,71 pas de gestión en el 2002 tenían 12,6 y cuando lo transfirieron llegaban a 4 cualificar una gestión rector con este personal es muy difícil y por mucha voluntad que se tenga ya se lo señalo en mi experiencia de gestión esto es condición necesaria no es suficiente pero deben de cambiar su estructura de gestión tienen que tener personal adecuado para la gestión si no es muy difícil que den respuesta se lo digo tanto aquí tienen un reto que no es nada más que asignar recursos no es mucho más caro no es mucho más caro me quiere pasar por favor el siguiente gráfico discúlpame Antonio esto es la autónoma de Barcelona vean ustedes la autónoma de Barcelona no le enseño la UPF para que no se demoralice esto es la autónoma de Barcelona mire gestión lo que tiene 2015 gestión tiene 50 y administrativo 50 tiene pata eso no ni tiene pata tiene cabeza y cuerpo pata están externalizadas claro las patas están externalizadas pero 227 trabajo con otra empresa ahí están jardinería consejería todo lo que no pone valor añadido en la gestión son necesarios sí pero valor añadido singular no lo pone comprende por lo tanto ahí tienen ustedes otro modelo si miran ustedes ahora los indicadores de actividad productiva que lo van a ver y lo pueden mirar verán ustedes porque las universidades son diferentes si ustedes calculan la ratio de gasto de PDI PAS de la Pompeu Fabra y de la Universidad de Huelva que están con ustedes ustedes tienen la posición última de los últimos 47 de 47 pues la siguiente la 46 de 47 Huelva pues si ustedes miran esto pues verán ustedes que no es mucho más caro claro hay que ver ahora las funciones que hago y lo cometido que tengo por eso esto es una foto dura pero ahora hay que relacionarlo con la realidad que uno tiene porque las realidades son diferentes pero lo que sí es condición necesaria es que si ustedes no tienen los mimbres difícilmente pueden hacer el sexto esto se lo señalo tanto rector usted lleva de rector dos años pues como querrá estar ocho mire tarea sí 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 porque en el rector nadie es el rector y usted ahora tiene que tener compromiso de ocho años y usted tiene que averiguar esto es su compromiso se lo digo sí ya veré usted como coincidiremos en esto le he posicionado los datos tienen los datos tienen la evolución y ahora le voy a decir un problema que no hemos sido capaces de cambiar de 2002 a 2015 se lo adelanto ya hemos dicho hemos perdido ahí en ese de la autónoma de Barcelona hemos perdido patas hemos perdido estructura de grupo de E 5-4 hemos perdido por dos razones le he simplificado mucho y los datos así lo ilustran por la externalización una y la segunda más importante que esta porque la externalización también tiene los datos ese es el cuadro 7 que pone en el texto que todavía lo tengo a mano no le he podido pasar el ordenador porque no ya aprendió dando la hojita le he dado al botón enter y voy poniendo el numerillo pero eso para mí es un día pero bueno lo iré haciendo por lo tanto con esto muy importante que haya otro elemento ahí la presión sindical lógica de aumento de retribuciones ¿por dónde va? lo que lleven aquí algunos años ¿por dónde va? del 5 al 4 del 4 al 3 del D del E al D del D a C esa es la presión y por eso la barriga ha aumentado porque hay una presión para mejorar retributivamente por el cambio de posición del nivel porque cualitativamente académicamente en el PAS que se está incorporando la práctica totalidad del PAS titulado académico por lo tanto no tiene ninguna limitación de currículum tiene limitación de posición en la estructura del RPT y la presión es subir para arriba porque si cambio de grupo categoría tengo una mejora retributiva si añado niveles tengo más y si le añado función por responsabilidad orgánica de negociado y tal pues tengo otro complemento por lo tanto esa presión y eso los rectores perdón los candidatos a rector lo saben muy bien y los sindicatos lo conocen mejor todavía que el candidato rector y le dice oiga candidato rector usted no se preocupe claro y esto parece que es barato no es un problema económico es un problema de esa difunción que plantea la RPT porque tengo mucho personal o poco pero no está retribuido cualitativamente para una exigencia de dirección y gestión profesional claro porque oiga si usted me paga a mí como auxiliar administrativo como administrativo con nivel 17 o 18 como quiere usted que yo le haga la programación presupuestaria como quiere usted que yo le haga la capacidad de la morosidad en los proveedores si eso no me lo pide a mí un administrativo de nivel 17 comprende eso es la definición del puesto esa es la definición del puesto por lo tanto esto es lo que hay que hacer entonces quiero decirle que esto lleva a que la presencia del PD siga en presente esto a mano no se le pasa a ordenador porque no me ha dado tiempo pero le voy a leer unos datos para que esto es universidad día de hoy bueno de la semana pasada que es cuando lo saqué de la web de la universidad lo encuentro yo esto donde está este grafiquito discúlpeme esto que estoy un poquillo perdido pero tengo que encontrarle la lectura de ustedes lo único que he hecho con esa lectura es la presencia que tienen ustedes del PDI en la estructura de gobierno de la universidad uno de cada cuatro profesores dedicados a tiempo completo no son atípicos eso es lo normal o sea le traigo los suyos porque estoy aquí pero si le traigo la de Jaén exactamente igual y si le traigo la de Santiago exactamente igual y si le traigo la de la Autónoma de Barcelona exactamente igual en esto somos miméticos uno de cada cuatro profesores dedicados a tiempo completo San Modelo Juan Hernández tiene cargo de dirección uno de cada cuatro ustedes el 27, y pico claro esto que hay pues si ustedes se preguntan que la media le acabo de preguntar a Mariam que bonificación tiene en carga docente vamos a poner una referencia de 24 créditos que es bueno si los docentes diéramos todo con carácter general 24 créditos la plantilla de los docentes se desinflaba una barbaridad ya se lo adelanto yo pero bueno 24 créditos vamos a bonificarle seis créditos por cargo de director de vice decano a rector el escandallo como saben ustedes es muy diferente pero seis créditos multiplique uno de cada cuatro por seis créditos vean cuántos créditos son multiplique lo que vale el crédito cuando hago esquivar el mismo completo ya saben ustedes cuáles son las necesidades que se derivan es verdad que el PDI prácticamente en cargo no es sustituido prácticamente nada los departamentos disfrutan de la bonificación de la carga docente de su colega que está en función de cargo eso es lo habitual por lo tanto no se sustituye tendrían ustedes que calcular el coste este por la reducción la bonificación que tienen de complemento y después la pertenencia de lo mismo y después trasladenle ustedes la dedicación de ese PDI a grupo A a grupo 1 en total de grupo A a grupo 1 en todo el sistema universitario hay 5.700 en todo el sistema universitario si ajustáramos la presencia del PDI a una cosa sensata sensata es que un vicerector está bien pero no tiene sentido que haya 8 directores secretariados hay 5.4 que un decano está bien con un vicedecano y un secretario pero no 8 vicedecanos eso es sensato comprende que 40 departamentos está bien pero no 40 secretarios 40 directores de sesiones 40 coordinadores 40 lo que haya me refiero en general pues si lo ajustáramos estaríamos hablando de cambiar el ámbito de la profesionalización de presencia de PDI a 2.500 PAS de grupo 1 el 50% del existente probablemente a medio largo plazo mejoraría la gestión relajaríamos al PDI de funciones que no la hacen ilusión mejoraríamos la profesionalización de la gestión daríamos estructura de permanencia a la gestión y podríamos asignar exigencias al PAS porque retributivamente la cobran porque están en grupo A o en grupo 1 eso es profesionalizar la gestión si miran la web igual que yo miré que no encuentro ahora su tablilla ahora cuando acabe de hablar la encontraré la web de la universidad por eso digo que ha entretenido porque no hay nada yo para sacarle los datos de ustedes me tuve que ir a la web mirar el organigrama ver el rector mirar cada uno vicerectora apretar la teclita y tal y tal pero cuando quise mirar la estructura de su RPT no la encontré me dice la compañera que tengo que un inútil como yo es que tienen que ponerse ustedes un inútil yo soy un inútil en esto si un inútil no accede no es si tengo que buscar un enlace de un primo de un cuñado para ver a la RPT no me vale y si mirar la estructura de su servicio no me vale su servicio no es tan definido en una web comprende por lo tanto todo esto tiene que estar presente para que sea evaluable bueno pues ahí tiene la situación y ahora ya el último punto para no alargar mucho como tienen los datos es relacionar todo el PAS con las funciones que le he nombrado ya indicadores tiene el cuadro 5 y 6 de indicadores muchos numeritos un indicador bueno ahí perdón también había un dato importante que es un poco lo que hay ahí en el cuadro 4 que es la tasa de crecimiento indicado 1 y la participación PDI PAS de gestión sobre total de PAS el indicador lo tienen ahí pero es aquí le hemos hecho ya los indicadores de cuánto PAS por alumno cuántos PAS por PDI cuánto PAS por millón de gastos cuánto PAS por investigación cuánto PAS cuatro indicadores y ahora los cuatro indicadores de gestión y ven ustedes las posiciones que hay ahí y las brechas tienen el dato y la literatura escrita sobre la situación del año 2002 y después la tristeza de la conclusión de que después de año de crecimiento de crisis seguimos exactamente igual en el 2015 el que estaba bien está bien el que se había creído esto está ahí el que no se le había creído a pesar de lo que le había dicho también sigue en el mismo sitio la brecha entre 2000 y 2015 a nivel del sistema en cualquier indicador ha aumentado 6 puntos en otro indicador es mucho más ahora lo verán con un grafiquito pero insisto tienen la literatura y por favor si tienen la curiosidad cogen su reglilla yo traigo aquí en mi cartera dos cosas elementales como son muchos números es una cartulina de hace muchos años de una invitación la pongo así me pongo mi reglilla y una regla que me regalaron también la pongo así porque están tantos numerillos pues voy leyendo pónganse ustedes una reglilla váyanse a su línea miren por favor y piensen lo que tienen ahí entonces verán que dice si yo el indicador por ejemplo el indicador más socorrido a nivel internacional el que siempre nombramos porque es el que señala rápidamente nuestra precariedad precariedad es el ratio PAS-PDI el ratio PAS-PDI en un sistema universitario europeo está 1-1 eso es la ratio normal o informe de CD nosotros en el 2002 estábamos en 0,57 en el 2015 estábamos en 0,63 bueno prácticamente no hemos cambiado nada y lo poquito que hemos aumentado es porque ha disminuido más el numerador el PDI que el PAS por eso no hemos mejorado por lo tanto no es una realidad operativa sino una realidad occidental del comportamiento de las variables por lo tanto quiero decirle que estamos muy lejos de esa referencia por lo tanto nuestra capacidad de producción de gestión es baja ahora en todas las universidades igual no tenemos la Rey Juan Carlos que es un premio de Rey Juan Carlos Juan Carlos es la universidad entre comillos más super eficiente del sistema es la que emplea menos digo entre comillos o sea yo después hay que mirar lo que se produce con lo que se tiene una cosa es gastar poco y otra cosa es producir nada comprende por lo tanto ya es carísimo gastar poco y producir mucho es eficiencia por lo tanto quiero decirle como los números están ahí muchos pues hay para todo ver cada uno mirará el número que le interese pero combinando muchos aclara más pues si miran ustedes la presencia esta del PAS PDI verán ustedes después el PAS por alumnos como ha evolucionado si yo tengo un PAS por alumno que la media es tres por cada cien y tengo Pompeu Fabra con siete frente al PAS que teníamos en el año 2002 uno y pico el PAS ha cambiado una barbaridad además no se escucha todo ustedes miren los números del PAS que es una universidad para seguir el PAS en el año 2015 tiene 65 millones de facturación de investigación la segunda después de la PAS de España y lleva ocho años trabajando con ingresos de investigación potentísimos Mondragón y Deusto porque tiene un programa del Pais Vasco Calleito que le dice a las universidades oiga investigación orientada dinero 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 y dinero y el PAS del Pais Vasco ha cambiado radicalmente ahí tienen los números mírenlo por favor como ha cambiado en presencia y en cualificación en función de la actividad investigadora mírenlo como ha cambiado el Pais Vasco si miran Pompeu Fabra Pompeu Fabra si le miran los indicadores de actividad el número de alumnos tiene poco si matizan los alumnos el indicador ya es otro perfil porque de cada 100 alumnos que tiene 40 son de pogrado y 60 son de grado por lo tanto mírenle ustedes pero en el agregado de alumnos Pompeu Fabra tiene dos veces más que la media y bastante más que ustedes si le miran en el PDI el PDI no está tan elevado ¿por qué? por primera vez este año el rector se pidió los datos de personal de investigación y desarrollo que no es un gratis tenemos 87.000 PDI cada 44.000 PAS y 28.000 personas en el sistema universitario público que están en personal de investigación y desarrollo por primera vez lo tienen en el informe que van a disponer día 9 universidad universidad claro ¿cuánta presencia tiene Huelva en ese Ojaén por no molestar nada más que la mía? en PID un llavero nada ¿cuánto tiene Pompeu Fabra? un porcentaje muy importante por lo tanto tengo que darle respuesta de PAS porque no lo midan solo con el PDI equivalente y por completo mírenlo también con el personal de investigación que tiene que le dan soporte de apoyo tanto esa variable también hay que agregarla no está la tienen disponible pero no la tienen una evolución por primera vez la tenemos publicada este año quiero decirle que vayan viendo miren la estructura presupuestaria si yo no tengo comportamiento de actividad productiva no tengo investigación no tengo ingresos si no tengo ingresos no tengo gastos comprende si además los precios públicos son los míos son más bajos y mi subvención nominativa es también inferior a la media pues evidentemente tengo menos ingresos menos gastos y si no tengo actividad investigadora no tengo 68 perdón 64 gastos inmateriales y por lo tanto tampoco tengo comportamiento de presupuesto miren Cantabria con actividad investigadora potente miren Pompeu Fabra con actividad investigadora potente miren Santiago miren Autónoma de Barcelona miren Carlos III esas son y a eso le miren ustedes no miren eso porque ustedes no están ahí ustedes tienen que mirar universidades de su perfil para poder comparar porque si van a ser una RPT como la de Pompeu Fabra van a tirar dinero un de propósito de dinero eso como acabo el texto acaba en eso que la necesidad y la suficiencia porque por mucho tener no es uno más eficiente vayamos a tirar billetes por un tubo comprende ustedes tienen que mirar universidades que tienen un perfil equivalente a ustedes ustedes tienen una actividad investigadora muy bajita y muy dientesierra sí, sí rector en términos cuantitativos de presupuesto eso es lo que estamos hablando los datos los dan ustedes no los puedo yo inventar los datos están ahí y por lo tanto no quiere decir la participación del profesor en la actividad investigadora los datos los dan ustedes igual que en todas las universidades yo lo que sí le insisto al de los datos siempre es por favor que lo miren el que lo tiene que mirar el gerente cuando lo manda por definitivo yo esa es mi obligación y lo miraba y por lo tanto miren los datos pero si puede ser que un año esté mal rector pero todos los años no pueden estar mal y por lo tanto cuando tiene un comportamiento cuando Pompeu Fabro te da todos los años o Politécnica de Valencia te da 60 millones de investigación son 60 millones y cuando Jaén no ha dado nunca más de 8 millones es que no tenemos más de 8 millones de investigación por todo ayuda, proyecto, contrato y consultoría eso es lo que ponemos en investigación la investigación como ya le he dicho antes exige personal cualificado en gestión por lo tanto lo normal que cuando uno mire la ratio de Burgos con cualificación con investigación Burgos sale el rey del trono sale con relación 5 veces más de la media ¿por qué? porque por poco PAS cualificado que tenga no tiene actividad investigadora y por lo tanto le sale una ratio muy elevado sin embargo los que tienen actividad investigadora aunque tengan muchos PAS cualificados Autónoma de Barcelona Pompeu Fabra le salen unos indicadores inferior a la media por lo tanto la lectura no es siempre en qué distancia estoy de la media la lectura es en función de qué variable estoy analizando si es eficiente está por arriba o por debajo de la media cada variable explica una cosa tienen los datos yo mi propósito era darle información para la reflexión a todas las universidades cuando el documento esté acabado se lo mandaremos a los gerentes ustedes lo pueden utilizar lo pueden correr donde quiera si hay algún error evidentemente pues asume y se corrige los datos son todos como se señala en el documento de la universidad española en cifra no he traído ninguno de otra fuente y procuro no equivocarme en los datos porque sé la trascendencia que tiene llevo haciendo el informe muchos años incluso alguna vez me penalizaron porque no hacía ilusión los números que yo hacía y bueno ya otra vez han vuelto al redir y no se preocupen ustedes que si ya como estoy jubilado pues le hago un favor y si me lo quitan no se preocupen ustedes que yo no sufriré por lo tanto muchísimas gracias por su atención y espero la duda que quieras gracias no había vendido el libro por favor esto este es el informe del año pasado de la universidad española en cifra esto es el que hacemos para literatura esto tiene 1500 páginas de soporte numérico es de este año está ahí pintado en el lápiz pero como venía en otra tecnología en otra tecnología no me he podido pinchar pero el día 9 lo tendrán ustedes esto se lee rápido y el que tenga la curiosidad pues tiene la 1200 o 1300 páginas de números para descender en esto y mírenlo por favor las personas que mandan los datos que saben que lo perseguimos que lo perseguimos pues que por favor si tienen algún dato los datos cada vez salen más datos nosotros en este informe como Isabel Rector y a cabo procuramos no saca titulares pero hay gente que saca titulares y algunas veces no podemos evitarlo ¿alguna pregunta? si no pues se pasa a la otra pues vámonos que calor es una calor impresionante aquí gracias 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 Gracias. 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 Bien, buenos días. ¿Se oye? ¿Se escucha? Buenos días. En la apertura de las jornadas, el rector nos ha transmitido un concepto básico, pero al mismo tiempo esencial, de la calidad. ¿Qué es lo bien hecho? Lo bien hecho por un doble compromiso, un compromiso con la sociedad a la que nos debemos y un compromiso personal de satisfacción propia con lo bien hecho. Por otro lado, el profesor Hernández Armentero nos ha hablado, cosa que sabemos perfectamente, de la presión creciente, de la demanda creciente de la sociedad hacia una gestión eficaz y de calidad por parte de los servicios públicos. Ahora bien, la implantación de un plan de mejora de la gestión no puede ser algo intuitivo. Debe basarse en estándares de calidad que sean contrastables y contrastados. La pregunta sería si existe un modelo idóneo que permita a organizaciones públicas y complejas, como las universitarias, implementar un ciclo de mejora continua que les permita avanzar en la calidad de la gestión. Para responder a estas preguntas nos acompañan hoy Antonio Martínez Olea, de la Universidad de Jaén, Roberto López Cabanes, de la Universidad de Murcia y José Carlos González González, de la Universidad de La Laguna. La señora Leticia Rodríguez, del Cabildo de Tenerife, que ayer a última hora nos comunicó que no podría asistir a estas jornadas. Y Pepe, en su habitual generosidad, accedió a acompañarnos. A todos ellos, a quienes han venido en un viaje relámpago hasta las islas para ayudarnos, Antonio y Roberto, como a Pepe, nuestro agradecimiento. Y, sin más, va a comenzar la exposición. Antonio y Martínez Olea van a permitir presentarle brevemente. Él es asesor técnico de calidad del servicio de planificación y evaluación de la Universidad de Jaén. Es responsable de gestión del sistema integrado de gestión de calidad, de gestión del modelo FQM de excelencia y de gestión del informe de progreso social del Pacto de Naciones Unidas. Es evaluador acreditado del Club de Excelencia en Gestión, evaluador del modelo iberoamericano de excelencia, evaluador de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y auditor jefe de sistema de gestión de calidad. Sin más, Antonio, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias por… Discúlpame un segundo, Antonio. Cada ponente dispondrá de un máximo de 15 minutos. He olvidado hablar de la organización. De un máximo de 15 minutos para su exposición y a la finalización de ellos tres. Si hay tiempo, abriremos un pequeño turno de debate. Gracias. Perdón. Buenos días. Juan, estoy tan perdido como tú con esto de los… Bueno, buenos días. Gracias por la invitación en nombre de la Universidad y en el mío personal por permitirnos colaborar con vosotros y contaros nuestra experiencia en la implantación de sistemas de gestión. y gracias especialmente a Daida por todas sus atenciones que nos han facilitado mucho el poder estar aquí. Bien, lo que yo habíamos previsto un poco respecto… No consigo pasar, no está el técnico… ¿Qué quiere pasar? Sí, pero no me da aquí en presentación… ¿Cuál? Es la tecla de avances de páginas. ¿Para si le funciona? Si quieres el pantero encendido… Ya lo voy a pasar con el pantero. Vale. Ahí no veo que te lees para… Exactamente. Gracias, Fernando. Bueno, en realidad lo que yo quisiera contarles un poco es nuestra experiencia. Antes ha salido, evidentemente, no hay nunca un sistema perfecto, no hay nunca un sistema único. Hay circunstancias, singularidades, experiencias y elementos que… Bueno, la conferencia, bueno, magistral que nos ha dado Juan Hernández, pues yo estaba reflexionando. Al final nos está hablando de algo muy importante, ¿no? Si no medimos, si no medimos, si no tenemos datos, difícilmente vamos a tener conocimiento. Y sin conocimiento, qué difícil es tomar decisiones. A lo mejor resulta que uno de los problemas añadidos de los otros muchos, además de subsistir y de estar en este cambio continuo, que uno de los problemas es cómo se toman decisiones, si se toman y cómo se toman decisiones. Cuando hablamos del sistema de gestión, no estamos inventando nada. Y sobre todo estos sistemas normalizados que nos contaban, no estamos inventando nada. La universidad siempre ha hecho, siempre ha gestionado y siempre obtiene resultados. La cuestión es si esos resultados están respondiendo a una planificación previa y en qué medida somos capaces de poder gestionar nuestras actividades para conseguir dichos resultados. Esta es la necesidad de un sistema. En definitiva, cuando hablamos de un sistema, es porque queremos conseguir éxito en las organizaciones. Nos recuerda FQM o nos lo recuerdan desde otros sistemas normalizados, como son ISO. Si no establecemos sistemas con elementos interrelacionados, difícilmente aseguraremos la consecución de objetivos. Si no gestionamos procesos interrelacionados, la eficacia y eficiencia estará siempre bastante limitada. Sí, pero es que tengo que llevar las dos cosas alante. Bueno, no importa. No, te levanto. Te levanto. ¿Puedo levantarme? Sí, claro. No sé si me oyen con el micrófono o hasta el tiempo. Bueno, la idea, por lo tanto, de esto de la necesidad de un sistema, no olvidar nunca que siempre tiene que tener un carácter instrumental. Y, en definitiva, cuando hablamos de sistema de gestión, estamos hablando de herramientas para gestionar resultados. Es que no me funciona el ordenador, pero es que tampoco me funciona. Bueno, vamos a seguir. Mirar, lo de la calidad, como ustedes saben, no ya es una cuestión de buenas intenciones. Efectivamente, como decía nuestro rector, hacer bien las cosas. Esto es innato un poco a todo lo que es nuestro sentido de funcionamiento como empleados públicos. No necesitamos ningún elemento más. Muchas veces, yo siempre digo que, quizás, antes de hablar de calidad, tenemos que haber hablado de responsabilidades, ¿no? De cumplir responsabilidades. Va mucho en hilo. Bueno, la calidad se ha convertido en un paradigma de lo que la sociedad espera de las universidades. Y ya lo tenemos tan marcado en el ámbito jurídico, basta con muchas referencias en nuestras leyes organizativas, la law, las leyes de coordinación internas en comunidad. El marco estratégico, a nivel general del sistema y en todos nuestros sistemas, así nos lo marca, incluso en el sistema financiero, ¿verdad? Muchas veces, muchos elementos de los sistemas de financiación a través de contacto de programas están estableciendo la necesidad de marcar esos objetivos. Bueno, al fin y al cabo, mejorar la calidad se ha convertido en una especie de obligatoriedad que tiene que estar definida en nuestras políticas y en nuestras estrategias. Y, además, cuando nos lo plantean, nos dicen en dónde debemos abarcar, pues saben ustedes que no solo ya es las actividades puramente académicas e investigadoras, también en los ámbitos de gestión y de la operatividad técnica que prestan los servicios. Antes hablaba de organizaciones complejas en la presentación, efectivamente. No solo ya porque el marco jurídico, estratégico, el marco económico no lo esté exigiendo. La clásica organización del profesor Solé sobre las organizaciones complejas. Cualquiera que haya tenido capacidad de gestión, don Juan, pues poner en marcha eso con tantos ámbitos de decisión, con tantos ámbitos en donde decisiones particulares tienen que ayudar a implementar todo esto, bueno, esto hace innecesario tener sistemas bien organizados, sobre todo para conseguir esto, ¿no?, para conseguir que las estrategias, es decir, que los fines institucionales puedan un poco desarrollarse en todos los ámbitos. Implantar la cultura de la excelencia, por lo tanto, no solo es ya una necesidad, es conveniente desde las características de nuestro sistema de organización compleja y empieza ya a ser una cosa comúnmente aceptada. He traído una referencia de un rector de una universidad que consiguió un cierto nivel de excelencia, pero que me parece muy significativo. Significativo en cuanto a esta idea, ¿no? Al fin y al cabo, esto de satisfacer la mayoría de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, el hacer bien las cosas es esto, es en qué medida estamos dando satisfacción. Pero me gustó fundamentalmente esta otra, ¿no?, cuando le preguntaban que por qué la excelencia de la universidad y decía que al fin y al cabo es una responsabilidad institucional. Y esto enlaza con lo que dije antes, la obligación que el sistema universitario nos está disponiendo hace que la calidad y la excelencia tenga que ser asumida institucionalmente. Y, además, no solo basta con que se asuma, sino que haya voluntad colectiva de mejora. La calidad no se hace porque haya diseños ni técnicos ni se haga si establezcan en las declaraciones, ¿no? Se hace en el día a día y ese día a día tiene que ser con la agregación de la voluntad, esta voluntad. que enlaza a su vez... Siento esto... Que enlaza a su vez... No sé por qué se bloquea, es una presentación... ¿Ahora? No. ¿Aquí se ha ido para adelante? Bueno, enlaza a su vez con algo que es importante y es que cuando hablamos de calidad siempre tendremos dos elementos, ¿no? Por una parte el elemento formal, el elemento estructural, ¿eh? Creamos sistemas, creamos planes, los hacemos un poco operativos. Bueno, esto no es lo fácil, es complicado, pero en realidad esto es lo más fácil de hacer, ¿eh? Y esto es lo que hemos conseguido. En cualquier universidad tenemos sistema de procesos, planes de mejora, algunos optan por modelos, aplicación de modelos de evaluación. Esta es la parte estructural, la parte formal. Pero en la calidad hay otro elemento, y el otro elemento es cultural. Ese elemento cultural está, como decíamos antes, en la capacidad que tenemos individualmente de aceptar un compromiso explícito por esto, que se traduce en día a día. Y también porque a nivel colectivo seamos capaces de establecer sistemas, de alguna manera, que potencien estas actitudes y esos compromisos colectivos hacia la calidad. Efectivamente. Bueno, a partir de ahí, ¿cuál es nuestra experiencia? Pues la primera es algo claro. La búsqueda de la calidad, la implantación de sistemas tienen que tener un soporte estratégico. Las universidades tienen un buen instrumento. Las estrategias son la expresión, ¿no?, de la voluntad, de la decisión institucional a través de sus órganos de gobierno y de representación, como nos recordaba Juan Hernández. Bueno, pues lo principal, desde mi punto de vista, es que tenga suficiente cobertura en las estrategias de la universidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que estas decisiones estén al margen de las voluntades de los equipos de gobierno. Saben ustedes que las universidades, pues cada cuatro años, pueden elegir a sus representantes y, a partir de ahí, pues a veces he visto la experiencia en cuanto a la implantación de sistemas. Se han avanzado unos recorridos, que se han dejado de seguir, etc., bueno, pues implantando las estrategias. Nosotros, desde el punto de vista del primer plan estratégico que se realizó en el 2003, establecimos la necesidad de un cambio de cultura, como ustedes. Entonces, en este sentido no fuimos muy innovadores, pero bueno, un cambio de cultura basado en la orientación hacia el cliente y en la mejora y en el control de la calidad a través de los procesos. Y ya en el año 20, una vez que hemos implementado lo que luego les recordaré, pues hablamos más de una visión más integrada global de la gestión y la utilización del modelo FQM. Lo importante es soporte estratégico y también muy importante que cada decisión sea una decisión posible, real, adecuada a las necesidades que cada universidad en cada momento tiene y que cada vez que se implementa suponga un avance importante. Despliegues para la estrategia. Bueno, nosotros hemos seguido la siguiente secuencia. Como todos ustedes, empezamos con los procesos de evaluación institucional. Eran los procesos en los cuales, a través de las agencias de calidad, se impulsaron. He comprobado ustedes y participaron igual que nosotros. Esos planes de evaluación institucional que se aplicaban a las titulaciones, a los departamentos y también a las unidades de gestión. Nosotros, en el ámbito andaluz, utilizamos unas adaptaciones del modelo FQM a través de una agencia especializada que teníamos. Bueno, en este cambio, en este primer instrumento, este primer referente que utilizamos fue el que nos permitió establecer las bases del cambio cultural. La segunda parte de nuestro sistema, y les explicaré un poco con más detalle luego, por una parte era ya la utilización de sistemas basados en ISO y en sistemas Audi. Esto es una opinión personal. Audi no es más que la traslación de los sistemas ISO de requisitos de la calidad al ámbito académico. Y esto tiene sus consecuencias que luego quizá les expliquemos. Bueno, pues saben ustedes que se establecieron los sistemas de garantía de calidad de los centros. Saben ustedes que se establecieron los sistemas de verificación y acreditación de los títulos que incorporaban elementos de calidad. Y en el ámbito de la Universidad de Jaén, en el marco de un plan general de la comunidad autónoma, empezamos a utilizar el plan de mejora y calidad de los servicios de gestión operativa. Es el momento en donde sistematizamos la gestión y es el momento en donde certificamos los sistemas. El tercer elemento en el tiempo ha sido volver ya a utilizar el modelo de FQM, ya no solo como un elemento inicial de evaluación, sino ahora como una implantación que nos permita gestionar de manera global la universidad. Esto, como le hemos explicado antes, tiene cobertura en el plan estratégico. Si bajo un poco en detalle, un poco más rápido, la evaluación del referente FQM en ese cambio cultural nos permitió, sobre todo en las unidades, pues en estos distintos aspectos avanzar, como cualquier otra universidad, nuestra misión, visión en las unidades, los clientes, identificación, mapa de procesos, formación en competencias, comunicación, una visión más coordinada de interservicios, manuales de procesos, gestión de clientes, empezamos a hacer nuestras encuestas de clima laboral, indicadores claves. Nuestro plan de mejora de calidad, que es un plan que se aplicó en Andalucía y que se le conoce popularmente como el complemento de productividad porque asociamos una mejora retributiva muy importante a la consecución de una serie de niveles, en un momento determinado nos planteaba la posibilidad o bien de certificar nuestros procesos claves a través de ISO, con normalización y certificación externa, o bien entrar al reconocimiento FQM. ¿Cuál fue la opción que entendimos en la universidad? ¿Qué decisión se tomó en la Universidad de Jaén? Pues consolidar la gestión por procesos y el sistema de mejora continua a través de la certificación UNE en ISO, dando más énfasis a la normalización y estandarización de procesos. Es decir, preferimos primero gestionar en el ámbito técnico de las unidades organizativas de apoyo a la gestión. Se consideró continuar también un enfoque introspectivo, es decir, que cada unidad como ustedes, cada unidad o servicio como ustedes, pues organizan su propia sistemática. Hicimos unas pruebas pilotos, OTRI, biblioteca, deportes, que son certificaciones externas y teníamos, además de estos tres certificados, pues 22 sistemas, sus sistemas en las unidades con sus propios manuales de calidad. Bueno, en el análisis que realizamos vimos cosas positivas, habíamos avanzado mucho, pero también veíamos que había otra posibilidad, posibilidad de romper quizás una estructura demasiado fraccionada, demasiado departamental, que no nos avanzaba, permitía avanzar hacia algunos aspectos interesantes, y decidimos cambiar desde lo que sería un enfoque que le llamamos introspectivo, que se representa por cada unidad a través de gestión departamental de procesos, a un enfoque mucho más integrado. Es la creación de nuestro diseño, de nuestro sistema integrado de gestión, de la calidad de las unidades con procesos interrelacionados por su transversalidad y horizontalidad. Ahora termino. Este sistema integrado de gestión de la calidad y servicio de unidad administrativa de la universidad, pues lo que nos ha permitido es tener un único sistema de calidad integrado, con procesos orientados a prestación de servicios finales, y en donde se interrelacionan los procesos de recursos con los procesos de... Bueno, está en vigor, en este momento son las fases de certificación, ya tiene una experiencia consolidada, estamos en la fase en este momento de adaptación a la norma 2015. Paralelamente, también en el ámbito académico, para no olvidarlo, pues como ustedes, empezamos a implantar los sistemas, primero de verificación y de certificación de los títulos, hemos implantado los sistemas de calidad interna de calidad en los centros, hemos certificado la implantación de alguno de ellos, y hemos tenido un poco el desarrollo como ustedes en el proceso de certificación. A partir de ahí, pues con este elemento consolidado, nos planteamos que por qué el modelo FQM como referente para el sistema. Damos un paso más, hemos conseguido que las unidades tengan unas estructuras de gestión, disciplinadas y organizadas a través de su sistema de mejora de procesos, con los ISO certificados, en un único sistema. En un único sistema, ¿ahora qué debíamos avanzar? Pues buscar un modelo que integrase todos los sistemas de gestión de ámbito de los servicios, todos los sistemas de gestión del ámbito académico, en una visión más global de la gestión de la universidad. Era nuestra fortaleza, todos estos sistemas, planificación estratégica, memorias, pues necesitamos una gestión más integrada. Sobre todo porque los resultados, que a través de los sistemas que utilizamos son parciales, pues pudiesen permitir una visión mucho más estratégica, mucho más global de los resultados de la universidad. Por eso, partíamos de lo que el modelo FQM nos estaba aportando, que ustedes conocen en muchas de sus unidades. Es una herramienta práctica que estructura y desarrolla de forma global, integrada a todos los ámbitos de gestión. Y para nuestras necesidades, integrar todos los niveles de gestión, fíjese, no solo los procesos de gobierno, de soporte y académicos, sino también las estructuras de dirección, las estructuras operativas y los ámbitos de gestión. La estratégica y táctica que es propia de la función de dirección y la gestión operativa que es propia de nuestras unidades. A partir de los cuatro elementos fundamentales, una visión más amplia de los resultados, en función de todo nuestro grupo de interés, un sistema más integrado de los despliegues de la estrategia a todos los niveles de la universidad, una forma más integrada de todos los ámbitos de gestión y una metodología de evaluar y mejorar de forma global. Bueno, esto es un ejemplo que sirve, como la investigación, que normalmente no estaba muy integrada al sistema de gestión, puede, perfectamente a través del modelo, quedar perfectamente integrada y poder gestionarse. En síntesis, el modelo, ¿qué es lo que nos estaba aportando? Pues la capacidad de establecer y liderar estrategias en base a la información de los distintos grupos de interés, del entorno y la propia capacidad de gestión, de una manera, ya digo, global. Nos permite, a través de nuestras estrategias, un posicionamiento, no siempre las universidades se especializan o presentan un posicionamiento estratégico muy diferenciado, pero sí nos lo está permitiendo, un análisis exhaustivo de los resultados, y ya no sólo desde un punto de vista, sino también desde los clientes, desde la responsabilidad social, de las personas, de los objetivos estratégicos y de los objetivos de gestión. Y también la definición de estrategias, despliegues y resultados obtenidos nos permiten continuar un ciclo de mejora, añadiendo ahora estas cosas que el FQM enfatiza, como es la innovación y la sostenibilidad. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues teníamos, en cuanto a FQM, tuvimos el sello más 400 en 2015, en este momento hemos conseguido avanzar hacia el sello 2000 más 500. Los informes nos permiten, digamos, identificar aquellas buenas prácticas que externamente nos establecen, nos permiten contar con una importante disponibilidad de identificación de puntos fuertes y áreas de mejora que nos alimentan la capacidad de definir nuestros planes de mejora futuros, en torno a dos años. Fíjense que esos planes se hacen desde una perspectiva de distintos ámbitos de gestión, no tanto desde el modelo, sino el plan de liderazgo, innovación, benchmarking, revisión y mejora del sistema de información, despliegue estratégico, gestión de las personas. Por cierto, gestión de las personas siempre es el que sale con más necesidades. Un plan de mejoras que se prioriza y que también nos da otra dimensión, puesto que nos permite ver los impactos transversales que están generando a lo largo de distintos ámbitos de gestión representados con el modelo y también a través del alineamiento estratégico, es decir, ver si esas mejoras están interrelacionándose y tienen valor en función de las estrategias que se han definido. Los resultados, lo esencial de lo realizado cuando utilizamos el modelo de FQM, pues reflexión colectiva, que nos permite saber cuáles son nuestros resultados, qué trayectoria hemos seguido y cuál es nuestro potencial de avance y sobre todo también otro factor que creo que es interno y que es muy importante, los retos que suponen las actualizaciones, las aplicaciones de planes de mejora, los mecanismos de reconocimiento, las renovaciones, todo esto creo que ha favorecido una cultura de integración de voluntades, de esfuerzo, de compromiso institucional en motivación, sentido de pertenencia y de identificación. Para concluir ya algunas conclusiones finales, la universidad en este momento coexiste en sistemas de calidad de los centros y titulaciones de la estructura de apoyo técnico, aquello que ella llamaba del SISUA que está integrado, y los sistemas también de calidad del ámbito académico, los audio o los sistemas que ahora se están empezando a plantear en lo que se llama la acreditación institucional y además tenemos una herramienta para la gestión global integradora de todos esos elementos que es FQM. Cada uno, lo importante, cada uno está aportando un ámbito para realizar la mejora continua. Y eso nos ha aportado mucha solidez en la gestión, nos facilita y nos ha facilitado avanzar hacia otros modelos más integrados de excelencia. FQM nos ha permitido ampliar e integrar toda la gestión de la universidad. Tenemos retos todavía, avanzar en una gestión más planificada, más integración y alineamiento de sistemas y especialmente la interrelación de datos, indicadores y resultados. En este momento morimos de información y de datos en el ámbito de las universidades. Y una continua pregunta, casi como empezamos. Acuérden ustedes, la calidad tiene un elemento formal, pero también tiene un elemento cultural. Y hay que estar siempre preguntándonos si todos estos sistemas que estamos implantando realmente están avanzando en la interiorización de una cultura de la calidad. Para evitar lo que al principio podíamos advertir, el sistema de gestión, los sistemas de gestión, no pueden ser un fin en sí mismos, sino una herramienta. Bueno, ahí tienen las páginas donde está nuestra documentación, es abierta, nos queremos esto de ser colaborativos y que todo esté abierto para quien pueda estar interesado. Y bueno, muchas gracias por su atención y a su disposición para cualquier cuestión que lo desea. Gracias. 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 Unos planes nacionales donde en el 97 98 ya empezábamos a evaluar algún servicio, alguna unidad, pero eso porque nos lo mandaban desde Madrid. Entonces elegíamos uno, se evaluaba, pues sí, vale, hacíamos un plan de mejora, pues bueno, si teníamos suerte, si teníamos suerte, alguna de esas mejoras del plan se llevaban a cabo. Con estos planes llegó un momento en el 2005, por ir así un poco rápido con los años y ahora ya me centro en los últimos. En el 2005, desde el Ministerio de Educación y ANECA, que ya estaba entonces, se hizo un, no me acuerdo el nombre que era, pero bueno, un certificado de calidad para las bibliotecas. Los de bibliotecas que estéis por aquí o igual os suena. Y también, con motivo del programa de evaluación institucional, se hizo un proyecto piloto para evaluar servicios y el proyecto piloto era para las oficinas de relaciones internacionales. La de Murcia participó, muy bien, muy bonito, y ahí quedó, era un proyecto piloto. Lo que tuvimos la suerte es que al servicio de relaciones internacionales le dieron el sello FQM 200, el del compromiso. Entonces, pues bueno, quieras que no, pues algo sacaron. No solo a participar en el proyecto piloto, sino, bueno, pues algo que diga que están ahí. En mi universidad, con el equipo rectoral anterior, se hizo un plan de calidad en los servicios, como pongo ahí 2006-2010 y 2011-2014, más o menos, como el que pueda haber en cualquier otra universidad. Universidad, os pongo ahí la dirección de la página web, por si alguien luego quiere entrar a curiosear. Fundamental, como en todo esto, es el apoyo, la implicación de los jefes, cuanto más arriba, mejor. Fijaros que lo presenta el gerente, lo presenta el delegado del rector para la calidad y se aprueba en consejo de gobierno. No es una cosa de andar por casa, no es una cosa que hacemos entre cuatro y ya está. No, hay un gerente que se implica y hay un consejo de gobierno que, de alguna manera, pues dice, vale, vamos hacia adelante. Como la mayoría de los planes de calidad en los servicios, pues bueno, las actividades que hacemos, imagino que aquí prácticamente serán esas, evaluación de cartas de servicios, se elaboran, se revisan, se publican, todo lo que queráis, ¿no? Bueno, nosotros teníamos una guía propia basada en toda la normativa, legislación, etcétera. Nos costó bastante hacerla, pero bueno, pues ahí está, está hecha. La mayoría, por no decir todos, hubo un par de servicios que se me quedaron, pero el resto, todos tenían su carta de servicios publicada, todos al menos una vez, ya digo que una vez, habían revisado su carta de servicios, habían medido, habían analizado, habían actualizado compromisos, habían actualizado indicadores, al menos una vez. Bueno, otra de las actuaciones era la autoevaluación del servicio, la autoevaluación de la unidad para la mejora. Autoevaluarse para hacernos una foto y dejarla ahí no vale para nada, vamos a por las mejoras. Nosotros hacíamos unos planes, un plan general de mejora fruto de esa autoevaluación y hacíamos planes anuales de mejora. Lo que interesaba más ahí era el compromiso con esos planes de mejora, el compromiso tanto del servicio, de la unidad, como de la gerencia. Como os decía antes, la gerencia que teníamos se implicaba bastante en estos temas y ahí conseguimos que el gerente todos los años recibiera a los responsables de los servicios para presentarle, pues eso, el plan de mejora para ese año, que el gerente lo viera, se comprometiera con ellos y al final del año volver a ver si lo que dijimos que íbamos a hacer lo hemos hecho, si el dinero invertido, porque se invertía dinero también, había servido para algo o solamente para iros a comer ese día que os fuisteis a comer, que también está bien, pero algo más habrá que hacer. La tercera actuación que teníamos, la documentación de los procesos clave. Ahí, pues como pasa siempre, mapa de procesos, identificación de todos los procesos que hacemos, la documentación, todo esto. Esto, en su momento, era muy pesado, era una plasta, veníais a darnos el pollo nada más. Me costó mucho y mi jefa me lo dice, está siempre de evangelización por ahí. Yo me iba a visitar a los servicios, a darles ánimos, porque ellos me decían que yo era el que le mandaba deberes. Bastante tenían ellos con su trabajo, como para encima tener que hacer el trabajo de gestión, el trabajo de calidad. Es lo mío y lo de calidad. Bueno, bastante me costó hacerles ver que lo de calidad también es lo mío. También te va a servir eso, para mejorar. Y ya que estamos con esto, nos ha venido bien tener los procesos documentados, porque llevamos ya unos años trabajando con la administración electrónica. El tener todo esto así nos viene muy bien, porque sabemos lo que los servicios hacen, lo que hacen de cara a los usuarios, y cómo podemos hacer para que todo eso lo puedan hacer los usuarios sin papel. Eso de los papel estero está muy bien, pero hay que llevarlo a cabo. Nos encontramos con la matrícula, que ahora se hace todo desde la web. No hay que hacer ningún papel, como decía Juan antes, no hay que ir con la póliza ni con la fotocopia del DNI. Todo eso ya lo tienen o lo pueden recabar. La foto no, pero bueno, tampoco hace falta, ya que la pida el profesor que quiera para la ficha. Entonces, ahora con la administración electrónica estamos aprovechando estos procesos que todos los servicios... Aquí ya no eran todos, ya eran menos. Y antes con la carta de servicios y las autoevaluaciones os decía que casi todos lo habían hecho. Los procesos ya no tantos, ya no todos. Pero más de la mitad de los servicios, más de la mitad de las unidades de gestión de la universidad tenían documentados todos sus procesos. Y eso lleva tarea. A partir de aquí, pues bueno, pues ya tenemos servicios, como decía antes, el Servicio de Relaciones Internacionales aprovechó que estaba metido en el carro, consiguió su sello FQM. El servicio de idiomas, aprovechando toda esta documentación, todas estas encuestas que hacemos, tiene sus sellos. Y os lo pongo como ejemplo. Y por otro lado, hay varios servicios que en su momento se certificaron con ISO 9001, incluso con ISO 14001. Ahí tenéis. Curiosamente, a fecha de hoy, solamente la OTRI mantiene el sello. Unos porque ya lo hemos interiorizado y no nos hace falta seguir pagando el sello. Bueno, otros porque lo hicieron y era mucho trabajo y mucho dinero y lo han dejado. Bueno, ahí ya cada uno. Yo os cuento lo que hay y ya... Desde el principio del plan de calidad en los servicios, nos hemos centrado mucho en la importancia de la formación del personal que trabaja en los servicios. Que sepan todo esto, qué es, para qué es, cómo nos influye, cómo podemos mejorar con todo esto. Así hacíamos cursos de gestión de calidad sobre el plan de calidad en los servicios, aprovechando que algunos evaluadores de FQM, incluso con licencia para formación, podíamos hacerlo. Dábamos algún curso de FQM, incluso les daban luego el título oficial, bueno, oficial, el título del club de excelencia. Eso, quieras que no, pues, viste. Tengo, hoy tengo un título, venga, pues ya está, muy bien. Incluso de ISO 9001, de cara a poder hacer auditorías internas. Esto se nos ha quedado en el tintero, porque después de haber hecho los cursos ya no hemos hecho auditorías internas, porque, bueno, pues los que tenían la ISO se la han ido dejando y no hemos conseguido que el equipo actual nos ayude, sobre todo económicamente, para seguir ahí y que algún servicio más se certifique. Una curiosidad que os quería contar, a consecuencia de todo esto, es que en Murcia, no sé si lo sabéis, la Semana Santa y la Semana Siguiente, las dos semanas son fiestas. Navidad y Año Nuevo, las dos semanas son fiestas. Tenemos un mes ahí, además del mes del verano, de fiestas. Parece que es mucho dejarnos ir así al PAS, alegremente. ¡Hala! Otro mes más de fiestas, ¿no? Entonces, de cara al ahorro energético, viene bien cerrar los edificios, esos quince días en Semana Santa, esos quince días en Navidad. Pero, claro, vamos a buscar una forma de que el PAS pague esas horas que le vamos a dar. Y una de las formas que se nos ocurrió fue inventar unas actividades de valor añadido, consistentes, en que los que habían participado en actividades de calidad, tenían su carta de servicios en condiciones, habían hecho auto-evaluación y plan de mejoras, etc., se les diesen unas horas, unos días de premio, entre comillas, lo del premio, pero bueno. Y así, podíamos cerrar los edificios, el PAS, podíamos irnos esos quince días de vacaciones, tan a gustito, y no tener luego que estar recuperando horas ni haciendo cosas extras. Esto, como os digo, es una curiosidad. Solo tuvo efecto aquel curso, con lo contentos que estábamos, habíamos hecho un poco, que ya lo habíamos hecho antes. Era simplemente echarle un ojo a lo que teníamos ahí y ponerlo al día. Pues bueno, solo funcionó aquel año y ya está. Y para acabar, el todo este que no se nos olvide. Que para tener servicios excelentes, para funcionar con calidad, para hacer las cosas bien, tenemos que estar implicados y comprometidos todos. No solo los que estamos a pie de obra, sino hacia arriba también. ¿Y qué hacemos en la unidad para la calidad en estos últimos años? Pues hacemos la evaluación del profesorado con las encuestas, esas que se hacen a los alumnos, etc., etc. Hacemos evaluación de titulaciones y de centros, los acreditan, los monitores, los audits. Hacemos alguna encuesta, alguna cosa de asesoramiento, algún servicio por ahí sueltos. Pero como me decía un compañero otro día, evaluación de servicios, de qué has dicho, para qué. Pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, la última comunicación nos la va a trasladar José Carlos González González. Bueno, todos le conocemos, Pepe. Él es jefe del servicio TIC de la Universidad de La Laguna, como ya saben. Lleva 19 años de vida profesional en esta universidad, afortunadamente, para la universidad, opinión personal. Ha pasado por todas las áreas del servicio TIC, es ingeniero superior en informática por la Universidad de La Laguna, experto en dirección de servicios TIC por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del grupo de trabajo CRUETIC de gestión TI. Y algo más, pero cuando quieras, Pepe. 15 minutos. 15 minutos. Bueno, gracias. ¿Se oye? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, sí, hay que estar convencidos. Sí necesitamos herramientas de gestión. Sí necesitamos modelos de gestión. Si no, es imposible. No nos están vendiendo una moto, ¿vale? Esto realmente es necesario. La actividad del día a día aumenta. Y si no tenemos herramientas y modelos de gestión, no vamos a poder ser eficientes. Pero, ¿cuántos tienen realmente pánico? Pero, pánico de verdad a implantar estos modelos. Pánico a poner herramientas, otra más, otro enlace en el navegador, otro icono en el fondo del escritorio para apuntar lo que hacemos en el día a día. Es otro problema. Y lo que pensamos por detrás, más papeles, más ficheros, nos están fiscalizando. Bueno, ahora lo llaman transparencia, ¿vale? Pero, al final, es lo que hay detrás de los modelos de gestión. Como decía Sole, tengo la suerte de formar parte de un grupo de trabajo interdisciplinar en varias universidades, donde el centro lo ponemos en la gestión TI, ¿vale? En modelar los servicios, en modelar los procesos, en modelar cómo damos los servicios e intentar aunarlos entre todas las universidades, lo que aporta, pues, mucha información de cara a la gestión interna. Desde la CRUETIC, la sectoría donde se analiza un poco lo que demanda, nos están pidiendo a los servicios TI ya en concreto que seamos más ágiles, más dinámicos, que evolucionemos desde la estrategia. La gente no quiere que evolucionemos desde donde los técnicos creen que debería evolucionar, sino de lo que se demanda desde el negocio. Es decir, que modelemos todo lo que manejamos, que lo modelemos para poder analizarlo y que compartamos más el conocimiento. También nos están diciendo nuevos paradigmas. Arquitectura orientada al dato. Hasta ahora habíamos hablado de aplicaciones, de esto resulta que ahora lo importante son los datos. Y lo que tenemos que garantizar es que los datos son buenos, únicos, que no se repiten, que son fiables. Se empieza a hablar de que la organización por áreas tradicional tiene que evolucionar hacia una organización orientada más a procesos, ¿vale? Una organización estructurada más en procesos. Y también a los CIO se les dice, oye, tienes que entender de negocio, tienes que llevar la parte TI al negocio para realmente aportar valor a la hora de tomar decisiones. Y hoy nos decía nuestro compañero la presión, ¿vale? ¿Cómo regulamos la presión? O sea, cada vez hay más demanda de servicios. Hay más demanda de tener las cosas con mayor inmediatez, ¿vale? Y eso hay que regularlo para no crear falsas expectativas en los usuarios finales de los servicios. Nosotros llevamos luchando con esto desde 2015. En 2015 hicimos un primer intento de implantar un sistema ágil de gestión de proyectos con una serie de paradigmas. Y nos encontramos una serie de problemáticas, como decía el compañero, ¿qué hace que fracase? ¿Vale? Hay muchas, pero me quiero centrar sobre todo en que no hay un modelo de gestión implantado debajo, ¿vale? Que lo sustente. Y sobre todo, falta mirar hacia el concepto de arquitectura empresarial. La profesionalización, lo que esto nos está diciendo, señores, tienen que parecerse más a empresas, tienen que ser más gestores, tienen que ser más gestión de la eficiencia de los recursos, de los procesos que llevamos. Y estamos realmente lejos de aplicar arquitectura empresarial en esta universidad, en los servicios TIC. Tenemos un sistema muy inicial para avanzar cuando realizamos cambios en la estructura. En los servicios que prestamos, cada vez que metemos un cambio de configuración, metemos una nueva versión, metemos una modificación, lo anunciamos para que nuestro centro de soporte esté al tanto de lo que va a ocurrir. Si analizamos esto, estos cambios hay que declararlos, tienen que ser aprobados, como cualquier modelo de gestión, vemos que diariamente se introducen a veces hasta más de cinco cambios en un solo día, declarados, que se van a realizar. Si yo hago un análisis por debajo, sin que los técnicos se enteren, veo que realmente meten más de 15 cambios diarios. Gobernar un servicio en que meten más de 15 modificaciones en la forma de prestar los servicios, en las infraestructuras básicas que los sustentan diariamente, implica que si no hay herramientas de gestión, si no hay un modelo de gestión adecuado, se hace inviable y el riesgo del fracaso, el riesgo de hacerlo mal, es muy, muy alto. En TI tenemos la suerte de que hay muchos marcos estructurales, muchos marcos genéricos que son de aplicación. Está todo ya muy inventado. De hecho, hay todo un portfolio para describir los procesos que deberíamos implementar, cómo deberíamos implementarlo, y tener al final nuestro modelo de trabajo y nuestro sistema de gestión. Si lo resumimos todos, ya nos dan incluso hasta el mapa de proceso. Una de las cosas a veces más complejas para conseguir un servicio es tener tu mapa de proceso. Aquí ya está inventado. Dice, no, no, no lo pienses, yo te lo doy yo. Este es tu mapa de proceso. Esto es lo que tienes que hacer. Esta y esta, ¿vale? Y tú dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Dice, bueno, puedo hacer una aproximación poco a poco y vamos a analizar en cuáles de esas cajas tengo cosas, ¿vale? Y entonces nos damos cuenta de que tenemos 110 servicios ofertados a la comunidad universitaria. También tengo cosas aquí. Nos debemos a unas 10 ISOs generales. No voy a entrar en las específicas de qué va el cableado que está aquí en la roceta, sino las generales que tenemos que estar vigilando y que nos dicen como que están más de 25.000 activos TI, de los que 37 son muy especiales porque es el personal del servicio. Más de 100 mejoras introducidas en las infraestructuras que prestan los servicios al año. También tenemos cosas aquí. 2.500 sondas de monitorización. Todo lo que ofrecemos tenemos que vigilarlo, tenemos que monitorizarlo para ver qué se presta adecuadamente. 55 proveedores. También hay cosas aquí. Y así puedo seguir indicando y me doy cuenta que, aunque yo crea que no hacemos nada de todos esos procesos, en la mayoría de los procesos que refleja el mapa, tengo actividad anualmente, ¿vale? Y eso es lo que necesito. Al final, lo que estoy diciendo es que si no tengo una herramienta, si no tengo todo un entorno que me permita hacer esta gestión, se hace inviable de una forma manual, en hojas de cálculo, en ficheros compartidos, en calendarios por ahí, para X y para Y. Es decir, así no acabaremos bien la gestión. ¿Vale? También, cuando analizamos temas de arquitectura hay que tener claro que, al final, el objetivo es ese. Es decir, tener una trazabilidad desde las metas que se demarcan, desde el equipo de gobierno, desde arriba, hay que tener una trazabilidad con lo que se nos encarga y los resultados obtenidos. Lo que comentaban antes los compañeros, la inversión realizada y lo que tal. También hay que mejorar la capacidad para responder ante los cambios continuos. Es decir, nos guste o no nos guste, van a cambiar los aplicativos, van a cambiar la forma de prestar los servicios, cómo nos integramos con el resto de la sociedad y tenemos que mejorar esa capacidad. Al final, lo que estamos haciendo es modelar, modelar lo que tenemos internamente en la institución y ofrecer las vistas necesarias para las distintas entidades que forman parte de la misma. Desde el gobierno necesitan ver una serie de cosas, los técnicos necesitan ver otras, los que gestionamos el servicio necesitamos ver otras, a nivel administrativo hace falta otra. Es decir, pero el modelo que siempre es coherente y siempre muestra bien la información es el mismo. Y no olvidar nunca esto. Al final, si no partimos desde el gobierno y gestionando las dos cosas y no podemos ignorarlas, por un lado las presiones del negocio son las naturales, son los procesos que tienen que ocurrir en el resto de la universidad y tenemos que darles solución y las necesidades propias de la institución. Bien, ¿cuáles son los miedos al final? Rápidamente. Hay miedo al cambio, hay mucha resistencia al cambio. Este es interno, este es muerto del propio servicio. Hay miedo a las expectativas, hay miedo a la prioridad que se le asigna a este tipo de proyectos. Es decir, ¿qué garantía tengo de que este tipo de proyectos va a tener más prioridad sobre el resto de proyectos que ejecutamos normalmente? ¿O va a ser el proyecto de cola cuando no haya otra cosa que hacer? ¿Entienden? Es decir, son miedos naturales. Y tampoco podemos pretender ir a la gestión perfecta. Si pensamos en que vamos a implantar la gestión perfecta, ya lo pueden olvidar y desecharlo porque no lo va a alcanzar nunca. Hay que ir progresivamente, mejora continua e ir alcanzando atrás. Cuando uno se plantea esto, dice, ¿qué aspectos debería de evaluar? Si yo les digo a ustedes, venga, vamos a adquirir una herramienta de gestión para ayudarnos a implementar el modelo. ¿Qué aspectos hay que evaluar en esa herramienta? ¿Serían capaces de hacer una lista de aspectos a evaluar? Pues lo que hicimos fue hacer una entrevista por niveles. Lo que se llama entrevista por niveles. Nivel más bajo de soporte, nivel técnico especializado, nivel de dirección, incluso nivel de vicerrectorado. Incluso lanzamos la encuesta a otras universidades. Y nos encontramos que había que evaluar todo esto. No voy a entrar a leer lo que es cada cosa, pero cada cosa es un mundo. Pero no solo esto, también esto. Y también esto. Y todo el mundo diciendo, y cuando acabe la evaluación me la pasa. ¿Vale? Es decir, porque es un trabajo ingente. Y la duda que nos quedaba es, ¿pero estamos solos en esto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que somos el único servicio TIC de una universidad que no tiene una herramienta de gestión? ¿O es una problemática general que comparten el resto de servicios? ITCMF organizó un congreso sobre el mes de abril, precisamente de análisis del estado de situación de las herramientas de gestión TI. Más de 400 personas, gestores de TI, de organizaciones a nivel mundial, estaban online en ese congreso. La problemática es común. ¿Vale? No solo nuestra. Es una problemática que tenemos todos. Y todos hacían las mismas preguntas. ¿Y qué herramienta me cubre esto? ¿Y qué herramienta me cubre lo otro? ¿Y cuánto me cuesta esta? ¿Y cuál me permite integrarme mejor con? ¿Y cuál me permite ser más autodidacta? ¿Y cuál me permite ser más libre? ¿Y cuál me fuerza más al estándar? Muchas preguntas de las que vimos anteriormente. Al final, ya voy a acabar. Pues, la siguiente pregunta es, ¿y cómo está la industria de este ONTEI? Es decir, ¿hay herramientas en el mercado para solucionar esto? Es la siguiente duda que nos planteamos. Es decir, ¿existen productos que me permitan? Sí. Hay muchas herramientas en el mercado, por suerte, que nos ayudan a gestionar los procesos internos de gestión. Hicimos un pequeño sondeo. En un análisis posterior nos quedamos con algunas y son aproximadamente unas ocho las que han quedado actualmente como herramientas más posibles y ninguna nos gusta. Es decir, ninguna herramienta cubre el 100% de las necesidades. Y esa es la realidad. Vamos a tener que integrar varias herramientas. Vamos a tener que elegir varios sistemas para gestionar distintos aspectos del modelado, distintos aspectos del sistema de gestión. Bien. Al final, algunos datos. Más de 30 horas de videoconferencia. Reuniones técnicas. Tenemos sobre la mesa 14 propuestas técnicas y económicas. ¿Y cuál fue la ganadora? ¿Cuál elegimos? No podemos decirlo. ¿Y por qué no podemos decir cuál fue la ganadora? Pues por dos razones muy claras. Porque la herramienta está condicionada por la estrategia TI de la propia institución. Es decir, el enfoque que quiera dar la institución hacia dónde quiere ir las TI va a condicionar más herramientas de tipo básico, herramientas de tipo de dirección estratégica. Es decir, va a condicionar mucho. Incluso se nos plantea que es difícil hasta definir el concepto de cubrir determinados servicios. Es decir, ¿qué es hacer una gestión de incidencia? Eso, cubrir lo que significa, cómo se define. Es decir, hasta eso tuvimos problemas. Y, para colmo, en medio de todo esto sale la ley 39 y 40, que de cara a las organizaciones las ha vuelto locas, pero a nosotros ha originado que se disparan los activos TI. Es decir, va a implicar a una reconversión brutal de todas las áreas de gestión institucionales, integrando aplicaciones, integrando procedimientos, integrando sistemas de información. Y todo eso al final descarga y descansa sobre activos TI que hay que gestionar y que hay que garantizar su disponibilidad y que dan el servicio adecuado al ciudadano. ¿Vale? Entendido por ciudadano los miembros de la comunidad universitaria. Acabo ya. La gestión TI tenemos que ubicarla en el ERP universitario. Y pongo ahí una rayita con el símbolo de euro. No es porque esté la gerente aquí, sino tenemos que empezar a tomar conciencia que es una pata más del ERP de la institución. Igual que se habla ya normalmente de recursos humanos, de económicos, de otras unidades, pues empieza a posicionarse. O sea, ¿dónde la coloquemos? Va a depender mucho de la estrategia y de la forma y la visión que quiera aplicar el equipo de gobierno. Y lo último. Y en general para todos los servicios, hay que romper la idea, hay que romper el molde, no es la herramienta de gestión del servicio TI. ¿Vale? Eso no. Para que sea una idea de recursos humanos, que puede ser uno de los servicios, si quieren que primero se avanza en cuanto a su gestión interna en cualquier organización, a día de hoy accede más gente con permisos a los datos y a los servicios de recursos humanos, desde fuera del propio servicio de recursos humanos, que internamente el personal que trabaja en el propio servicio. Eso da una idea de madurez, de avance de la herramienta. Es decir, herramienta que es capaz de ofrecer los datos hacia el exterior sin necesidad de que intervengan personas. Aquí les planteo un pequeño modelo de madurez. Es decir, al final, cualquier pata del ERP, cuando somos en una primera instancia, pensamos en que solo lo usamos el personal interno del servicio. ¿Vale? El personal técnico. En una etapa, decimos, los usuarios deberían de tener autoservicios. Es decir, que los usuarios llegaran, cuando avanzamos en el modelo de madurez, y decimos que ellos mismos se soliciten los usuarios, que ellos mismos se soliciten las conexiones, que soliciten un PC. Es decir, es el segundo paso. El tercer paso es cuando los directivos TI empezamos a tener capacidad de gestión directa con la herramienta, sin necesidad de estar preguntando a los técnicos el informe, los datos, las cosas que necesito para tomar mis decisiones y ver los seguimientos. Y el último paso es cuando ya desde el gobierno de la universidad se accede directamente a todos esos datos en tiempo real, y se ve la evolución de los proyectos estratégicos, se ve al nivel de ejecución presupuestaria, y se ve cómo va la situación TI sin necesidad de estar preguntando y consultando directamente a los técnicos. Por lo tanto, cualquier modelo de gestión que se implante en un servicio o herramienta de gestión, debe ser la herramienta de gestión de ese servicio para la propia universidad, y no solo para ese servicio. Y de aquí a cabo. Bien, con esto han concluido tres comunicaciones, considero de enorme interés. Muchas gracias a Antonio, a Roberto, a Pepe. Vamos con unos 10 minutos, 15 minutos de retraso sobre el horario previsto inicialmente en las jornadas, pero considero donde está Daida, que podríamos abrir un pequeño turno cerrado de preguntas, si las hay. Al finalizar, habrá un pequeño intermedio con servicio de café fuera, claro. ¿Preguntas, dudas? Está todo claro. Bien, a mí me gustaría hacer una pregunta, básicamente, a Antonio o a Roberto, como expertos en modelos de gestión. Pepe ha apuntado algo en esa dirección. El Gabinete de Análisis y Planificación se sometió a evaluación según el modelo FQM en el año 14 y obtuvo el sello 300 más. Y en el 16 no hemos renovado. A ver, nos ha ayudado a mejorar, sinceramente e infinitamente, pero a veces tuvimos la sensación –lo de no renovación no es por descreimiento en el modelo–, pero a veces tuvimos la sensación de que generaba, al final, un exceso de burocracia, sobre todo en la redacción de la memoria conceptual, de la elección de criterios y subcriterios dentro de los enfoques y demás. El modelo nos pareció…, hablo desde nuestra experiencia enormemente interesante, lo acogimos con muchísima ilusión. Insisto en que nos ha sido muy útil, seguimos en la mejora continua analizándonos y evaluándonos, pero la parte final de, evidentemente, acreditar el modelo nos resultó un tanto burocrático y pesado. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ellos como expertos acerca de si… Y, además, creo que es compartido con algún otro servicio esa idea. Bueno, hay primero que diferenciar claramente cuando se utiliza un modelo de gestión dos cuestiones. Uno es la implantación del sistema con los elementos que aportan para la gestión y otro es los reconocimientos. Y hay que hacer el análisis desde el punto de vista de la organización, qué me es útil y qué no me es útil. No todos los modelos son útiles. El modelo FQM, no hay nadie del Club de Excelencia que me esté escuchando, y soy evaluador y evalúo unidades, el modelo de excelencia es un modelo pensado para la organización. El sistema de gestión de ISO es un modelo pensado para la gestión de procesos en un ámbito concreto. Entonces, hay que diferenciar esto. Si el modelo de FQM nos está aportando una estructura, una capacitación de elementos de análisis de nuestra gestión y que nos está retomando, digamos, beneficios positivos en cuanto a cómo analizo, identifico mis capacidades, veo mis necesidades de avance, de acuerdo con ese modelo de referente, y soy capaz, además, de sistematizar los indicadores, pues evidentemente tiene una gran utilidad. Luego, habrá que determinar cuál es mi necesidad desde el punto de vista de reconocimiento. Oiga, ¿usted tiene una necesidad de reconocimiento y de proyección externa diferenciada? Hágalo, como universidad, pero si no, no necesariamente usted tiene que presentarse a un sello. ¿Usted tiene una necesidad de querer tener un reconocimiento interno que puede ser motivante a nivel del sellito que te da? Hágalo, ¿me entiendes? Pero hay que diferenciar esto claramente. La burocracia está en la medida en que seamos capaces de creer. Yo también sé que cuando hacemos los cuadros de evaluación de la memoria ya viene lo de los indicadores. Como comentaba Roberto y tal, mire usted, si los datos son necesarios y forman parte de mi análisis continuo, esos datos están protocolizados y están presentes. ¿Cómo va a ser un elemento burocrático? El elemento burocrático es el esfuerzo de tener cada dos años, si quiero presentarme a un proceso de reconocimiento externo, para una evaluación externa, para un comité externo, tener que hacer, ¿qué? Una reacción de memoria. Para eso están los técnicos, para eso están las unidades de calidad, que son los que, digamos, hacen esa parte técnica, luego lo comunican a sus consejos de gobierno y toman decisiones. Nosotros este año hemos decidido que las evaluaciones técnicas las hacemos los técnicos, los expertos en evaluación. Luego le damos a nuestro consejo de dirección a nuestros miembros y cada uno les explicamos. Oye, esto que tú me has traído de tu política, de tu información y de tu resultado, yo te lo he traducido a esto. ¿Tú qué opinas? Porque es una barbaridad trasladar a todos los ámbitos un conocimiento especializado. Pero en síntesis, lo importante de los sistemas es el valor que nos aporta. Los reconocimientos a veces es necesario, la Universidad de Jaén soporta y aguanta los sistemas de certificación externa en el ISO, porque son 5.000 euros al año y para toda la universidad y ven todos los procesos. Y es bueno a veces tener esto que vienen de fuera, no nos engañemos, que vienen de fuera. Y FQM, pues, cada dos años, cuesta aproximadamente 12 o 15.000. Y lo importante es todo esto, pues, como decía mi vice-rector y me entenderá mi gerente, ¿esto qué es? Oye, pues, no importa el dinero, sino los retornos que esto está produciendo y qué valor está. Entonces, yo creo que esa es un poco la reflexión. Muchas gracias. Nosotros hace, bueno, la semana pasada, por el tema de hacer un informe y mandárselo al, en este caso, al panel de expertos, tuvimos la visita para acreditar el grado en Medicina. Previo a eso, lo que os suena esto un poco de las acreditaciones, sabéis que hay que hacer un informe, hay que hacer un montón de tablas con datos y con números, todo eso, pues eso, hay que hacerlo. Porque si no, tendríamos que tener en nuestra universidad 15 o 20 días a estos pesados dándonos el follón, pidiéndonos los papeles. Eso tenemos que hacerlo y, como ha dicho Antonio, tenemos unos técnicos que pueden hacerlo y que están capacitados para hacerlo. Si pensamos así, ya está. No hace falta más darle vueltas a, ¡uh, tanto papel, tanto papel! Tampoco, tampoco es tanto. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención o hay ganas de café? Sí, claro, Juan. ¿Quiere micrófono? No, yo creo que alcanza bien todo. Pues solamente una aclaración. No he querido trasladar a los asistentes, no he querido la intervención, o sea, genera alguna duda, y yo creo que alguien no le ha explicado bien. No he querido trasladar a los asistentes, pero necesitará alguna, no se haga actividad en la hora. ¿De qué? Se me ha dicho, es una norma. No, no se ha dado alguna, se ha quedado en la universidad. Lo único que me ha dicho en el caso de mí, lo indican eso. En el operador, yo he explicado que en la realidad explicativa, no hay alguna razón, es una razón, es una razón, es una razón. Lo que me daría en esos presupuestos. Te viene bien. Eso es lo que me ha dicho. Y en el operador, tengo a los doctores, que me gusta y me voy a dar a la gente, que se puede ir a la gente, y se va 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 a la gente. Y se va a la gente, 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 y que la universidad de Jaén es la de los 40 de 47, y la universidad de la Luna es el número que sea, dentro de la Alguerra. Y otros son los gestores de las que ven investigadores. El número dos, está la de las que ven investigadores y las personas, y el ordenador está el número de los lados, y eso está el número de los lados. Y eso es lo que yo digo, No es que no es la investigación de los investigadores ni la alguna ni la otra ni la otra. Es que ha sido lo que pasa que empieza por por los variables, dime la contratación y ahí salimos y yo, mi universidad, por lo tanto, me hace mucha gracia. Ahora, ¿dónde va? 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 Gracias.